Voy a pagar a todos los Pokémon de Dibuil, voy a tener Papi Mario, Papi Mario 2, Papi Mario. Primeramente vamos a hablar de un tema del que Xenomenoide no sabe un carajo, que es fútbol. ¿Qué pedo, güey? Él sabía qué pedo. No, no sabía qué pedo. Él solo sabía decirlo. Poppy Pack. Me comí chido, la hamburguesa estuvo riquísima. Me la comí chida. Pero la malteada, no sé, está asquerosa, güey, entonces todo de... Sin gas. Que los juegos de Mega Man sí tienen como un lore entre todos, ¿no? Que todos están construyendo un lore. Sí, o sea, sí tiene, de hecho tiene un lore, o sea... Ahí, ahí no sé por qué ese letrero salió cuando nadie lo llamó, estúpida estupidez, pero este... Dale. O sea, salió un letrero, o sea, ya. Sí, ahorita, bueno, ya luego lo checo, pero estamos en aras de querer automatizar el Xenoshow. Entonces van a salir cosas extrañas, ya las iremos explicando, todo tuyo sea. Ok, pues bueno, bienvenidos a un Xenoshow en su lunes, como siempre. Él es Mario, él es David, él es Javi, yo soy Sean, su servidor en este... Xenoshow de su lunes. Ya saben, el lunes como siempre, siempre tienen su Xenoshow listos como el café, como el despecio de ella. Ahora sí les voy a platicar el chisme que me enteré. Ya vieron que Eddie Wolf inició el Nuzloc el anterior jueves. ¡Ay, qué pirata! Ah, sí, es cierto, sí. Sí, él lo estuvo viendo. ¿De qué se trata su muslo? Está jugando... ¿El qué está haciendo? Está en Perla Reluciente, ¿no? En Perla Reluciente. ¿Cuáles son las reglas de su muslo? A ver, ¿qué tiene que hacer? Según yo, yo dije las que yo me sé, que son... Si se te mueve un Pokémon, bueno, si te vencen a un Pokémon, lo tienes que matar. Te vencen a todos, se acaba el juego. No puedes levelear más de lo que está el gimnasio que viene. Entonces, digamos, el primero está en 14. Tienes que llegar ahí en 14, ¿no? ¿Sí, Javi? Sí, sí, sí. Ok, y... El experto en Nuzloc. ¡Ah, sí, sí, sí! Nuestro Nuzlocólogo. Ajá. Puedes atrapar un Pokémon por área. Esas son las reglas que estoy siguiendo. Las reglas. No sé, pero está bien porque yo creo que el de Arceus es un Pokémon donde pinche Nuzlocke van a estar valiendo verga. Sí, no mames, ahí un pinche Bidoof te puede dejar sin Pokémones en el primer pasito. Sí pasó, sí pasó. Porque es bien estúpido. Y bueno... ¿Pero cuál está jugando? ¿El remake? El remake. Sí, porque a mí me... Reventó las monadas. ¿Tú se lo prestaste a Eddie Wolf para que lo guarde? No, se lo prestaste yo creo que... Pero yo le puse... Me agandallé el nombre del primer Pokémon de Eddie Wolf, elijo a Tortrick. Y le dije... ¡Ah, por eso Mario quería hablar de ese pedo! Porque Mario estaba de ahí, güey. Ya está claro lo que quería hacer ese güey. Y le puso... Papi Mario. O sea... Ahí está toda la promoción para Mario. O sea, toda la historia... O sea, gente, para que vean cómo toda la historia lo llevó a que Mario hizo eso para que todos viéramos su pipi. Sí, no, me encanta. O sea, yo dije que padre... O sea, qué bonita que se ha hecho un show. Qué bueno que está hablando de su amigo. Voy a hablar de mi pipi, dice. Voy a hablar de mi pipi y cómo le nombraron ahí. O sea... Cómo llegué en mi oriné en su stream. Sí. Y bueno, vamos a dejar la promo de... Lo pagué. Güey, tenemos puntos desde que empezó. Ahí, o sea, para ti fue un lunes. Sí, tengo... 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 Tengo de hecho, tengo 116 mil puntos. Entonces, joder. Sí, fenomenoide... Fenomenoide y Eddie Bull son los canales donde más lana tengo. Es más... Es más... Voy a... Voy a pagar todos los... Todos los Pokémon de Eddie Bull. Voy a poner Papi Mario, Papi Mario 2, Papi Mario 3, Papi Mario 3. Apuro para que vean... Puede hacer más grande, ¿eh? Ojalá. Ya vi cómo... Es lo que dijo ella. Sí, no, 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 no. Ya sé cómo sacarle dinero a Mario cuando yo haga de algún nozlog de este güey. No, pues un sub. Un sub y... Un sub y le pongo el nombre. Y le pongo el nombre. A ti, Mario. Voy a estar bien atento porque necesito que su... Ya capturó un Starly. Y me parece que pasó con video. No sé si... Ya tiene cuatro Pokémon. No sé cuáles eran los cuatro Pokémon. Bueno, espero que él tenga un Starly para ponerle que mamáis. Y ya ese es... Ahí estará mi sello personal dentro de su... Dentro de un los... Pero ahora lo chistoso de esto es que, bueno, pues... Como sabemos, estas versiones de Diamante, ¿verdad? Que son conocidas como los más... Los juegos más difíciles porque al parecer nos hizo Game Freak. Entonces, este... Los que lo hicieron dijeron... Y si le subimos dos rayitas a la dificultad que toda la gente está acostumbrada. Entonces, quién sabe si lo acabe. O sea, está más difícil que el tema. Los... La... La... Ajá, la computadora piensa más. No, bueno. La computadora piensa más. Según lo que estuve viendo porque estuve... Me he clavado mucho en videos de Nozlocke. Este... A ver. El pedo de Diamante, Brillante... O sea, se cuenta que todo está como normal. O sea, no es... Perla, dos, rosa. Sí están más... Sí están un poco más difíciles, pero como que nada es imposible. El pedo es cuando llegas a los... Este... ¿Cuáles son los últimos? ¿Cómo se llaman? Los... Los Elite 2, Elite 4. Porque... Ahí es donde sale la waifu esta, ¿verdad? No, deja eso. Cintia de por sí siempre... La waifu con el garcho. Uf. De por sí Cintia está orgullosa. La que está vestida de negro, ¿no? Ajá. ¿Qué? En Arceus salen sus ancestros. Ajá. En Arceus sale... Y aparte de Arceus salen... O sea, que de ahí vino... Ah, qué bueno que ya lo acabaste porque si no en cualquier momento habría hecho un berrinche de quitarme los micrófonos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, y además, este... Ya ahorita ya hubo dos incidencias del letrero de spoiler noide. Que se activó cuando no debía, pero ya estoy dominando este pedo. Hoy va a haber ese tipo de cosas raras. Ahorita no hay spoilers. Pero al rato sí. Entonces, gracias a que Mario se tomó muy en serio eso de los spoilers, ahora tenemos un letrero y un layout que va a avisar. Es como el de Megaman que dice peligro. Exacto. Warren. Ahora ya lo tenemos para que tanto Mario como los xenovidentes puedan saltarse a sus cachos. Que no les importaba un carajo los spoilers. Ajá, exacto, que les valen verga y lo que quieran decir. O sea, los únicos que he escuchado que hay spoilers es Eddie Wolf y no ve esto. Ajá. Y es Mario, y Mario es el que luego hace spoilers. Y Mario está aquí, entonces no puede escapar del spoiler. Pero tal vez los otros que no les gustan los spoilers no dicen nada. Y por eso tenemos la cajita de comentarios para que pongan fenomenoides. La neta, a mí no me gustan los spoilers. Y ahí ponen por qué odian a Mario y por qué odian los spoilers. Nos roban, nos robamos. Digo, digo, no, por qué odian los spoilers, por qué odian los spoilers. Nos robamos la frase de spoiler noide del Mati, del Mati Wii U, para que también saludo a él y saludo a Eddie Wolf. Aquí están sus pequeñas promos porque los amamos hacia acá abajo del capítulo. Para ser justos todo este... La descripción. Cada que usan la palabra fenomenoide o algo así. Nosotros queramos ver. Ya es, ya es, no, ya es nuestra. De hecho, fenomenoide y Warner nos deben una lanototota de aquellas que sí pasa, amigos. Creo que en Perú o en algún país hispanoparlante, según yo es Perú, que hay una marca de lentejas o algo así. El show que entra les traigo el dato duro, pero que tienen en su empaque a Mickey Mouse. Y ellos lo registraron antes que Disney en su país, entonces se la peló Disney. Y creo que también hubo así un incidente con un restaurante o algo así que sí que la cadena te dice, no, pues no lo voy a tener porque creo que le cambió el nombre o algo así nada más. ¿Por qué Nintendo no ha venido a tumbar a Tommy's Pizza? Que tienen a Mario vestido de pizzero. Mario Pizzero. Mario Pizzero, sí es cierto. Que están buenas, eh, digo, cumplen. O sea, cumplen. O sea, no es la mejor pizza, pero cumplen. Yo nada más la comí una vez cuando fuimos a casa de Eric. Saludos también. Aquí también sube ese coso de su stream. Sí, exacto. ¿Hace stream, Eric? No, pero si hiciera que estaría su promo en la descripción. O, si no lo hubiéramos dicho, lo hubieran ido a buscar ahí en la descripción. O podría estar su Insta, pero... O podría ir a buscarlo en su casa. Exacto. Tiene mucho champa ahora Mario con la descripción de este video. O sea, Mario es el que hace la descripción de este video. Mejor que lo anote, porque si no... ¿Qué tengo que...? Anote, Mario, anote. ¿Para quién es? No lo sé. Pero bueno, ahí dejen en los comentarios su saludo hacia todos ahí. Dejen su Instagram ahí en los comentarios para que lo sigan. Gracias. Es más, dejen su número de tarjeta el mes y los números de atrás. Y nosotros los contactamos. Y también, si les gustan spoilers o no. O sea, si les gusta la dinámica de que pongamos el... Ah, sí les gusta. Que ahorita la vamos a checar a fondo porque es cuando la íbamos a implementar. Sí le va a gustar porque... Yo digo. Se desforzó mucho haciéndola y ahora se la tragan. Ah, sí. Ahora se la tragan. Bueno, no das preguntas a esa afirmación. No va a tener esa alerta. Exacto. Exacto. Pero la pregunta real era, ¿a ustedes les molestan los spoilers? Así que esa podría ser tema de un show, no el de hoy, pero podría ser tema... Sí, sí, no el de hoy. O hay que dejar de una vez, de una vez. Estamos dejando la pregunta. Exacto. En la semana que entramos a hablar sobre los spoilers. Y vamos a leer sus comentarios. Vamos a leer sus comentarios. La pregunta es, ¿los spoilers afectan? ¿Les gustan sí o no? ¿Los spoilers afectan o te gusta el pastel en la mesa? Nada más. Esa es este bandera. ¡Ay, qué perro! Y empecemos con el show del día de hoy, porque pasaron muchas cosas interesantes. Primeramente vamos a hablar de un tema del que se nomenó y de no sabe un carajo, que es fútbol. Exacto, sí. Sí, pasó. Porque, o sea, pese a que no nos late el fútbol y los aquí presentes probablemente pisan un estadio de fútbol para ver un partido una vez cada luna llena. Creo que nunca he ido a ver un partido de fútbol. Yo fui a un estadio de fútbol, señor. Yo fui a un estadio, pero solamente por el bazar. Por eso dije un estadio de fútbol a ver un partido. Porque hemos ido a un estadio, pero a hacer otras cosas. Sí, exacto, sí, que han hecho en medio de fútbol. Sí, a ver a Paul McCartney, güey. Sí, a ver a Paul McCartney. A ver a los héroes del silencio. Ah, no, a Boon Burisolo y a YouTube. A ver a Mago de Oz ahí. ¿Mago de Oz? No, 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 no llenaría la Azteca, güey, no. Yo creo que sí llenaría la Azteca. No, 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 no. No, sí lo llena, pero no creo que el estadio de Azteca quiera tener a Mago de Oz ahí. No, 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 lo único que se llenaría la Azteca es el olor de todos los fans de Panzeca. No, no, mames. No, si esos güeyes no huelen a madres, huelen a pura mota. Y yo estuve, porque yo estuve ahí en el último. No, 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 no. Y olía a mota, güey. O sea, no podía hacerle otra cosa. Olía a mota y a Cheve. O sea, no olía otra cosa. Esto se va a poner igual de tóxico que un partido de fútbol. Ya vi. Ya vi hablando del tema. Que no, que mi equipo está más chido. Y ahí es donde empiezan las tribulas. A ver, primero que nada, a qué equipo le van. A qué equipo le van. Yo le voy a México. A los avispones de Chilpancingo. ¡Ay, qué chulo! Bien, bien, bien. Un aplauso, un aplauso para el... Están jugando, pero pues nada, por unos puntos se quedaron. En la división en la que estén. Casi, casi. Mario, ¿qué equipo le vas? O sea, de los momentos, no, güey, al Real Madrid, güey, no, de México, güey. Le va al Monterrey, venle en la cara, güey. Hicido horror en el comentario. No, dilo, güey. Sin pedo, sin pedo. Ah, no, ya sé a cuál le va. Ya sé a cuál le va. No quiero, no quiero. Ya sé, ya. Mira, luego se le ve. Se le ve. Ay, güey. Sí, que no te dé pena decirle, le voy a lame. Güey, no mames. Tienes todas esas cosas de Sonic atrás y, ah, no, no vayan a saber que le voy a la América. Pero es que aquí te parte la madre, güey. Ya, ya lo he visto. ¿Aquí en dónde? ¿Aquí? ¿Aquí en dónde, güey? Aquí en la Ciudad de México. ¿Viste? ¿De Querétaro? ¿Dónde? Ah, pero ahí están jugando los de Querétaro. Porque en Querétaro no pasa nada. ¿Qué va a ser interesante el tío de allá? ¿Aquí va a divertir? ¿Aquí va a divertir? ¿Aquí va a divertir? Aquí no pasa nada. No, este... Sinceramente creo que yo sufro... Realmente yo no sé nada de fútbol. Y la verdad es que va a haber mal visto. ¡Al grano! El Cruz Azul siempre fue porque era azul. Sí, ah, bueno. Y después de ser América, porque mi mamá le va a la América. Y yo me dijo, me dio chavos, ¿no? No lo sé. Y nada más era lo único que tenías que decir. No pasaba nada. O sea, aquí nos vale tanta verga el fútbol que no importa. Y ahorita se voltea bien desconfiado a ver si alguien no se colgó para decir ¡Hijo de la chingada! ¡Cómo que el Cruz Azul! ¡Cómo que el Cruz Azul! Es uno o el otro culero. No lo sé. Saludos a Chivas. Y se nota que Mario le vale madres el fútbol porque acaba de nombrar dos que regularmente están como rivales. Se cagan, sí. Se cagan, sí. ¿Por qué no solo se abrazan? ¿Por qué tienen que odiarse tanto? No, sí se nota que no te gusta el fútbol, güey. O la diversión. O la diversión. ¿Tú a qué equipo le vas? Por compromiso, obviamente. Pues a los Pumas por la universidad en la que cursé. Eso sí le debería dar pena. Eso sí da pena, David. Bicampeones, perro. Bicampeones hasta la muerte. Mira, también de los... Sí, sé que Patricio ahorita está muy triste porque algo le pasó a los Pumas. Pero vean cuánta madre nos vale. Se cayeron en un pozo los Pumas. Se cayeron en un pozo. Y está triste. Ayer les escribí para platicar de esto de FIFA porque quería traer el sentir de alguien que sí es futbolero de corazón. Y le trajimos a Patricio aquí. Y lo que me dijo fue eso. Fue como de, ah, no, mis Pumas. Es que yo, ah, me ha sentido pésame, creo. Ah, no manches. ¿Cuánto le costaron? Les dio COVID. Mis Pumas. El clásico, pero es que perdimos, es que ganamos. Ah, sí, 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 sí. Siempre te sientes. Pues miren, para empezar y abrir esta noticia, Mario y yo, porque Javi no ha dicho eso. No, por eso, yo le voy por eso. Mario y yo podemos estar felices porque ahora nos pueden mandar a la chingada como a todo, a chingar a nuestra madre, como todos los fans de la América, porque, pero no solo nos pueden mandar a chingar a su madre en la Ciudad de México y en la vida real, también nos pueden mandar a chingar a nuestra madre. En eFootball, la chingadera esa que reempresó a PES, porque la América acaba de firmar, la América acaba de anunciar orgullosamente que son exclusivos del juego de Konami. No PES, se llama No PES. Y que es gratis. Es gratis. Y fútbol. Y fútbol. Fue una semana rara, por alguna razón, es que está cagado, ¿no? O sea, quién estaría como todo bien feliz de... Porque ahora, imagínate que durante mucho tiempo tuvimos como este monopolio de que nada más había un juego de fútbol. Ahorita vamos a hablar de qué es lo que está pasando. ¿Qué era PES? Dos, dos. No era tanto el... Porque también estaba el... Ajá, el PES. Siempre fue el... O sea, sí, güey, pero PES es como la raza que te... No, no, no. Apenas. A mí jugaba PES. Apenas. Apenas. Mira, a ver, y justamente aquí yo voy a ser el que va a defender la opinión del amigo futbolero, porque precisamente de ahí viene todo lo poco que yo sé del tema. Y es como de que sí, o sea, sí están las dos personas, los FIFAS, que obviamente es el popular, es como Televisa. Y PES, que pues es TV Azteca. Sí es menos, pero también es así como el potente. Digo, a menos los últimos años, los últimos que serán cinco o seis años, que PES... Es como el programa de hoy contravenga la alegría. Sí, no, porque el taneando es FIFA también. O sea, es que se pueden hacer esas dicotomías, ¿no? Agarras dos cosas que sean muy grandes y los puedes poner entre PES y FIFA. Es el Sega y Nintendo de... Como Team Crema y Team Sin Crema, también por el Team Crema yo digo que es PES. Team Sin Crema es FIFA. De lo que hablábamos antes del show. FIFA era Maussan. Ah, ya entendí. Estamos hablando de... De sopes. Dije, porque no estoy entendiendo, ya entendí. Ok, muy bien. Bueno, pues el chiste... ¿Entonces valió verga el FIFA? Bueno, valió verga. Es ahí donde se pone interesante. Este, todo esto se da en un marco raro porque aparentemente EA, que EA es como el legendario de los desarrolladores de juegos de deportes. EA Sports. ¡Chinekey! Que tenía un monopolio sobre... Ellos por años llevan haciendo los juegos de FIFA, pero... Más de 30 años. La semana pasada, más de 30 años llevaban haciendo juegos oficiales de FIFA y la semana pasada anunciaron de que... Se divorciaban. Se divorciaron y que ahora EA va a ser su propio juego de fútbol, pero ahora sin ser licenciado de la FIFA. Y la FIFA, por otro lado, anunció... Que van a hacer sus juegos, güey. Van a hacer sus propios juegos. Ahora... ¿Qué desmadre se va a hacer? ¿Se va a hacer mis juegos? ¿Ah, no quieren? Yo voy a hacer mis juegos con mujeres buenas. ¿Qué? Juegos de azar y mujeres buenas. Es que ¿quién va a agarrar FIFA? Porque es eso. Ahorita FIFA lo que va a hacer es ¿quién quiere desarrollar mis juegos? Porque no es como que FIFA tenga un motor de desarrollo de videojuegos. Un equipo de gaming entre sus jugadores. Vaya, tú sabes... Es que ese es el pelo. EA es este... O con Activision, que ahorita es lo que se está moviendo con Xbox. Para ser justos... FIFA es muy americano también. Para ser justos... Ya estaban echándole mucha hueva ahí. Entonces sí los entiendo. Porque creo que hubo toda una burla de que el juego era exactamente igual y que solo habían cambiado la portada del juego. Ya era mucho esfuerzo por... Y aparte era culera la portada del juego. Que obviamente cuando era el cambio de generación, de cuando eran los primeros FIFA, cuando entró el 3D, cuando entraron las nuevas gráficas, ahí el salto era gráfico. Pero es lo que hemos estado platicando aquí en varios shows. En la nueva generación de consolas, los gráficos no son tanto como lo que venda Play 5 o Series X. Es más como la rapidez y el procesamiento de información. Y como ya estamos en ese pedo, pues ¿cómo vendes un nuevo FIFA? Si ya las cosas no se pueden ver más realistas, por lo menos ahorita. Entonces después cuando dijeron, no, pues hay que meterle una campaña. No, pues ahora el modo historia. ¿Qué enojaló tan chido? Con el mame este de... ¿Cómo se llamaba? Alex Hunter. La carrera de tu propio futbolista inglés que tú tenías que llevar a la fama. ¿Eso no estaba chido? Eso en el papel suena chido, pero el pedo es de que también lo dejaron como muy en la superficie. No sé si después lo continuará. Es que tu sueño es agarrar a tu equipo favorito y jugar contra otros güeyes. Llevarlo a ser campeón que nunca va a ser. Se supone que lo que... No sé si recuerdan que hubo una noticia de un güey que tenía como una granja de minería de datos con PlayStation 3, pero para el PlayStation 4, pero que lo que estaba haciendo es que estaba minando para poder generar las fichas, porque se supone que la cosa es que en el juego online puedes hacer como tu Dream Team. Sí, exacto. FIFA es el rey del pay to win y todo el mundo está feliz con eso. O sea, ahí si tienes a Messi versus, no sé, este, el wherever que cuando era parte de la cuarta división, sí te partía tu madre Messi. En Guamuchil, sí. Ajá, de que el wherever era como más tosco de mover. O sea, sí afectan mucho los skills de los monitos. Y este... Incluso tener a Japón versus Alemania también era como de, pues, si eres un progamer... A Oliver Dato en el equipo salía caro, ¿sí? Ajá. No, y que Japón estaba como en los equipos menos chidos en cuanto a stats en el juego y eso afectaba en el desempeño. A FIFA, a Tizquiuga, sí, a TV. Claro, exacto. Y, pues, es eso. O sea, también el... ¿De qué iba ahora el mame con FIFA? Si podías tener ahí a tu Dream Team y chingarte a todos en línea. Digo, volvemos a lo mismo. Somos unos neofitos en el asunto. Si alguien en el chat sabe qué pedo con esto, desplayese. Pero desde nuestra óptica, pues, es eso. O sea, se acabó años de... Es una crónica de una muerte anunciada también, un poco, ¿no? No, en realidad lo que pasó, que es justo... Yo me puse a investigar más o menos exactamente qué generó el rompimiento. Porque, miren, en el lado gamer así de la gente que es más hardcore en este medio, pues, para todos nosotros ha sido un chiste FIFA, ¿no? O sea, en el sentido de que FIFA te puedes comprar nada más uno cada cinco años y es cuando puedes ver una verdadera diferencia. La cosa aquí de lo que estaba pasando, que aparentemente lo que causó la ruptura, es de que EA ya se había cansado porque yo creo que las ventas de los nuevos FIFA no están justificando lo que sirve. Los FIFA. Los Nintendos. Los Nintendos. No, no, no. Se supone que los últimos títulos no han venido lo suficiente para justificar, por ejemplo, los costos de la licencia. Porque ahora, cualquiera que le guste cualquier cosa de la FIFA sabe lo cara que es la mercancía oficial. Entonces, ya me imagino cuánto le han de querer cobrar a EA por mantener la maldita licencia de FIFA. O sea, el hecho de... Es lo que pasó. Quería cobrar más y quería como que poder tener... O sea, poder dar licencia a más cosas. Bueno, para que quieran más cosas. Y pues ahí... Exacto, entonces... Sí, no, de hecho hubieron muchos problemas. Y lo que me dio risa es que en los tuits te puedes dar cuenta quién es el que está más ardido. Porque en el EA... En el EA... Y voy a citar este... El... El textual... No, no, no es una cita textual. Más o menos lo que dijeron era de... Este... Estamos emocionados por abrir un nuevo capítulo en nuestra historia como desarrollador de juegos de... De fútbol soccer. Salió EA empoderado y rapado. Con nuevo corte de pelo. Sí, salió empoderado y dijo... Estamos orgullosos de abrir una nueva etapa. Esto sabemos que gracias a eso vamos a tener libertad de hacer nuevos tipos de juego. Lo cual nos indica que tal vez también EA lo que está buscando es irse como a la dirección que muchos dejan estar diciendo tipo Fortnite. No estar como ligado a tener que hacer el... De que FIFA le esté diciendo su modelo de negocios. O tal vez hacer cosas más cerdas. No sabemos. Son empresas. Quien sabe cómo lo... Como lo iban a hacer. Pero dijeron vamos a hacerlo. Tal vez podrían agarrar como que venderte los tenis, güey. Así como en la vida real. A los deportistas le venden ropita especial para jugar. Es que habrá que ver cómo van a ser los nuevos tratos. Pero dicen ya no estamos oficialmente con la FIFA. Vamos a hacer. Y tenemos muchas nuevas ideas que queremos traer a la mesa. Y pues vamos a ver qué viene. Y luego la FIFA respondió con otro tuit diciendo... Estamos listos para afrontarlo. Porque FIFA solo hay uno. FIFA es una tradición de toda la vida. Pues EA huele feo. Solo va a haber un juego de FIFA. Y ese es el nuestro. Entonces recuerden que ustedes han estado aquí porque FIFA es marca. FIFA es tradición. O sea, alguien ahí salió muy dolido. Y no creo que haya sido EA. O sea, sí salieron muy de... Y también ya salieron varios clubes y varios jugadores a decir que sí siguen con EA. O sea, como que ahorita la balanza está del lado de EA. Lo que está culero es que FIFA, o sea, sí están ardidos, pero sí son una marca pesadísima. Y una mafia todavía más grande. O sea, que quién sabe hasta dónde podrían llegar ellos a coartar el éxito del juego de EA. Que eligieran los equipos, no. Si estás en el juego de ellos, tienes problemas conmigo. Es como tal vez no te voy a dar tanta preferencia a ti. Le voy a dar preferencia a los que no estén con EA. Ah, sí pinche cuau, ¿te quieres ir con EA? Pues ya no juegas en la FIFA. Ya no juega el señor. Es que eso podría faltar. Es el presidente ahora, no sé, gobernador. Diputado. Diputado, Ana. México es el país en donde los artistas, los futbolistas y los... Dirigen el gobernador. El rumbo del país. El rumbo del país. Pues ahorita... Estados Unidos tuvo un socio major. Ah, bueno, pero... Muchas letras. Pero él sabía qué pedo, güey. Él sabía qué pedo. No, no sabía qué pedo. Él solo sabía decir... Oh, pipa. Dos unos pendejos, güey. Sí, exacto. Cuando le decían, oye, pero ¿cuándo vas a solucionar la fuga aquí en... ¿De dónde era el gobernador? ¿De dónde era el...? Ah, no mames. No, California, California, California. California, California. El gobernador es el gobernador de California. El gobernador. No mames. El gobernador es el gobernador de México, güey. Sí, no mames. No mames. Ok, eso explica muchas cosas, güey. Sí, no, eso es un culero. La FIFA está dolida, está ardida de que lo abandonaran. Y dijo, yo voy a hacer mi propio juego. Mi juego con... ¿Cómo? No sé, ¿con quién? Al Chile lo debería de hacer Rare y los jugadores deberían ser cabezones. Sí. Ah, no mames. Que el nuevo juego que saque ahí sea como los estos que se den en la Coca-Cola. Los estos, los... Ah, los del chutazo. ¿Nunca vieron el juguete ese? Ah, el chutazo. imagínate así que de pronto digan, no güey, o sea si estás con la FIFA no puedes dar tus derechos para estar en otro, que no sé de qué tanto poder pueda tener. Que no sé de todo de la FIFA es que yo creo que va a ser así o sea, va a ser, no, pues yo voy a sacar mi juego de FIFA y si tú estás en el otro juego de la otra compañía pues no puedes estar en mi juego o tienes cosas, no sé problemas con la, sepa o sea, realmente no sé qué puede hacer la FIFA en las carreras de esto y es que también por ejemplo Konami ya desde el año pasado a principios de este, abrió que su juego es gratis y que iba a ser un servicio ok, bonito, perfecto este, sin pedos con el Fortnite del fútbol EA va a optar por la misma mecánica o va a seguir sacando juegos anuales yo diría que está bien, o sea, es que un juego de fútbol así debería ser un servicio, exacto, deberían de optar por la fórmula de Konami, nada más que Konami hasta ahorita, pues lo que se ha visto es de que no lo han hecho tan bien, aquí será cosa de que igual, si alguien sabe en los comentarios nos digan, a huevo el fútbol está chido idea millonaria o sea, pónganlo como servicio y lo único que se cobre sea la ropita, los tenis y metan a Adidas y a Nike ahí donde ellos hagan sus NFTs de ropa, güey, ya, listo yo digo, yo digo no me gustaría dar ideas la industria debería de estar viendo este show porque se tiran unas ideas que cambian a la industria ya le solucionamos aquí el asunto a aquí ya le solucionamos el pedo a Game Freak, ahora a EA a FIFA, ¿qué más quieres? a Netflix ahí mira, ahí EA, Adidas Nike, este, tendas Martin güey, únanse Panam Panam, ahí mete tus tenis yo lo que me imagino es que tal vez lo que empiecen a llegar ya es como que EA y la FIFA y PES como en sus respectivas plataformas podrían empezar a cobrarle a la gente por las fichas o sea, literal digamos que tú puedes pagar por el paquete de tener todo el Real Madrid y ya es usarlo en partidas online y estarlo viendo y ah, ¿sabes qué? quiero ese jugador puedes comprar como si tú fueras el ahora sí que el vas a latir y dices quiero ese de allá ese alto yo vi club de cuervos yo vi club de cuervos creo que estoy es que así va a ser o sea, van a llegar a decir ah, yo quiero fichar a este vato y el DLS te cuesta como no sé conociéndolos ah, Ronald este, no sé quiénes son esos Messi, güey Messi te sale como en 5 dólares porque es el clásico no es como sé que aún sigue vigente y va a estar ahí sé que está vivo, güey sé que está vivo el Messi sé que está ahí el Messi sí, pues que mi otro referente es Ochoa, güey pero y por desgracia el cabrón sigue entonces me imagino que también es o sea, que digan ah, pues quiero fichar a ese güey me cuesta como el solito 20 el mercado negro de jugadores virtuales que se va a hacer no, es que va a estar bien cabrón porque justamente lo que estaba pensando era como se va a poner más cerdo que el mercado negro de los vecinos en Animal Crossing no, va a estar bien culero, güey y es que también imagínate que salga en loot boxes o sea, ese va a ser una mierda es que ahorita es así ahorita son loot boxes son sobrecitos de cartitas y te salen los jugadores y si hay un mercado ahorita de oye, tengo al tengo a Messi pero el dorado, güey y este no, es que yo tengo al Messi pero del 2009 que no es igual te digo son datos que a mí me ha soltado Patricio cada vez que lo llevo a ver y yo es como de, güey ¿por qué se hacen esto? o sea, supongo que hay un encanto para el fanático aficionado así cabrón del fútbol que yo no alcanzo a entender o sea, a lo mejor hay gente que dice es que yo no sé por qué ese güey está comprando amigos y se entiende entonces por eso ahí me mantengo abierto exacto, exacto por eso me mantengo abierto y de que si hay un mercado y un mercado muy fuerte tanto así que hasta había granjas que minaban estos sobrecitos para hacer negocio con las cartitas pero ahorita también eso se va a mover porque todo ese negocio pues también era a lo mejor mitad EA y mitad FIFA y era un dineral y entonces ahora cómo se va a mover es que es eso o sea parte del divorcio es ver cómo se van a repartir los muebles pues es que quién sabe o sea yo la verdad estaría muy culero pero yo veo muy factible porque recordemos que el génesis de los loot boxes son las cartas de béisbol entonces pueden hacer eso como de ah, vienen personajes individuales bueno, que es lo que ya han estado haciendo nada más que ahora en uno de servicio que va a tener como más validez y tal vez se van a estar peleando así como están comprando los estudios grandes estudios más pequeños ellos van a estar viendo cuál tiene las licencias de mi equipo o sea por desgracia yo le voy a la América entonces ya ni pedo tal vez es mejor el DJ pero si quiero jugarle a la América y me chingar a mi madre en el metaverso voy a tener que ir a jugar perdón eFootball aparte está horrendo el nombre voy a tener que ir a jugar es que si la gente ya está muy acostumbrada a decir FIFA y PES y ahorita acostumbrarse a EA y Sports FC y FOOTBALL y FOOTBALL FIFA PLUS ya lo que es un acrónimo ya que no sé se los rentamos al final y sacamos realías de ahí se no foot se no foot mira se quedó pasmado como dice la canción de Jessy Joy si tú te vas y yo me voy ¿quién se queda el perro? y este solo el tiempo lo dirá para ver este como como se reparten este los bienes esas dos grandes empresas que hoy dicen hasta aquí llegamos 30 años de romance llegaron a las bodas yo creo de plata son plata no creo que las de plata son los 40 y las de oro son 50 entonces sacaron las de papel que poco aguanta el de bronce si quieres verlo así las de bronce y pues este pero en cosas felices vamos a estrenar esta sección y aquí procedo a meter cortinilla con el spoiler noide pero todavía amigo ya vamos a empezar a huevos a huevos y aquí spoiler vamos a hablar les aviso aquí el layout se puso rojo para los que están viendo el video nada más chequen que el video ya deje de estar rojo para decir ah ok yo me quería saltar el spoiler aquí puedo volver a entrar yo si les vale madres pues obviamente quédense y platiquemos del doctor extraño y a ver que tan chido es la película vamos a hablar del doctor extraño del doctor extraño doctor doctor raro y el universo de la locura y fin ya se que se acabó la sección estamos esperando pues es que hay mucho que decir o sea no sé comenzando por ustedes son de los que odian la película o la mar hay dos bandos es que hay dos bandos el correcto que es el que le gusta la película exacto el correcto es más radical es el lado correcto el lado incorrecto ya sofos este yo lo que le decía Javi porque Javi me preguntó oye te gustó y le dije pues mira voy saliendo la estoy asimilando y la verdad es que hasta ahorita no le hago ningún pero yo la disfruté yo me la pasé bien no tengo ninguna bronca sería cosa de seguir este masticando checando los videos que regularmente veo en youtube las opiniones de otros como para ver como cuaja el pastel de entrada David me hubiera otro día de entrada la película se me hizo como chingarse una hamburguesa sabes que es comida chatarra pero está chida ajá ok y creo que lo mantengo ya si quieren ahorita andamos en cosas que gustaron y no pero de entrada la hamburguesa estuvo chida atascada muy pero chida y como que al principio empezaron en speed y después ya como que se va sintiendo más como el toque de Sam Raimi pero al principio si es como de porque como que todo está pasando tan rápido como que están este como que se están queriendo ir mucho al grano y explicar muy pocas cosas que al final de cuentas si las dejan volando como la momia la momia espacial del principio que ya no la volvimos a ver y que se veía que estaba muy cabrona o sea decías esa madre está más ponchada que Thanos y ya no la volvimos a ver ya nadie la nombró que la mandó de donde salió porque si lo dijeron porque en vez de que la momia estelar fuera la que la momia la mandó Wanda por eso sí o sea la mandó pero porque ya no no volvió a salir porque no salió ajá en donde se quedó cuando vimos porque ahorita Javi ya está diciendo cuál es su postura porque él ya empezó a defender lo independiente a él le mamó le pareció de huevos yo o sea yo creo que si esto es todo como o sea me gustó pero como que di que la tienes chiquita güey di que la tienes chiquita no 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 es cierto no o sea es que no si no te gustó nada échale échale y armamos el zafarrancho es que realmente no esperaba nada y siento que si no la veo no me afecta pero no es que fue como una película más o sea no sé como que no fue tan así que ah no mames la película que yo esperaba ¿no? fue normalita o sea me divertió super rica me gustó en un momento sentí que duró un poquito más de lo que yo esperé que iba a durar pero pues o sea la película no fue una hamburguesa acá tipo este guacamole bacon de Carl's Jr a lo mejor fue una este una una hamburguesa más carita de Burger King fue una hamburguesa de McDonald's pero de las chonchas ándale ándale sí 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 ajá porque estuvo rica pero sabías que pero es McDonald's ajá pero es McDonald's sí y tú Mario si te gustó no no quiero me van a matar no quiero me voy a decir que la tengo chiquita dice Mario hoy Mario viene con mucho miedo no quiso decir su equipo de fútbol favorito no quiere decir si le gustó la película ¿quién te ha amenazado? ¿quién te ha amenazado Mario? wow Halo estaba muy bueno solo el capítulo 8 claro no sí buenísimo síganos platicando yo no he visto Halo el capítulo 7 está cooladísimo este Doctor Strange me gustó me gustó bastante ay no nada ese no tiene chiste ya me voy quería decir que la genera cagaba pero si tengo cinco si tengo cinco escenas o cinco partes te dije que asco y que prefería y wow lo odié totalmente wow cinco cosas son cinco cosas cuando a tu hamburguesa de McDonald's le metieron una cucaracha un condón usado no está no me comí chido la hamburguesa estuvo riquísima me la comí chido pero la malteada no sé está asquerosa güey el refresco de ah no me gustó las papas le faltó sal no sabes ok entonces luego hablamos de esas cinco cosas pero en general a mí me entró bastante y siento que los efectos estuvieron chidos y tienen muchas referencias chidas y hubo y gracias a que no me spoile pues hubo muchas cosas muy bonitas de la película igual llegué llegué bastante virgen a la película y si dije wow varias veces exacto exacto que me hizo recordar la vez que a mí me spoileó la salida de Vision en Ultron el vaso de Cinepolis que traía ahí un Ultron chiquitito digo un Vision un Vision chiquitito y fue como de ah no mames que va a salir este güey y ya pero también yo me acuerdo que ahí los trailers el último trailer innecesariamente saca saca Vision y es como güey como por qué o sea la gente no necesita razones para ir a ver los Vengadores 2 o sea por qué ah mira salió Vision y era como en el último trailer de la nada hola y es como como por también dicen que uno de estos trailers de Doctor S mostraba la voz de si no ya está ya está aquí la alerta de spoiler tú ya te puedes desplazar la voz del profesor Javier esas son las favoritas de hecho ahí tiene razón de hecho Kevin Feige dijo que al final estaba molesto con la cantidad de información que reveló el servicio de marketing y ahí yo sí estoy de acuerdo porque yo siento que sobre todo porque se siente que la revelación de Xavier en la película si era como el oh eso es lo bueno a mí me pasó muy diferente de hecho a mí me gustó más como apareció el profesor Javier porque yo obviamente yo sí vi el trailer y se dije ah no mames es este güey o sea sí es el profesor Javier pero aquí ya está lo de spoiler ¿verdad? ya pero como salió antes otro personaje como salió otro personaje de Office pero salió otro personaje y dije ah no era él ah era él ah ok no mames sí ya sé como el otro no estaba ahí parado desde nunca o sea estaban todos ahí menos el profesor o sea a mí sí me sorprendió fue como no mames o sea yo esperaba al profesor Javier y fue como no mames o sea qué pedo ok ya fui feliz y después ah no manches y se salió o sea para mí para mí se me hizo mejor así porque yo esperaba algo y salió y se vio otra cosa pero bien fue como ah no mames qué chido y después salió Javier dije a huevos y salió también o sea yo creo que justo ahí la cosa es de que pudiste haber tenido la misma reacción que tuviste por Jim dos veces que era primero decir no mames es Jim y luego no mames es el maestro limpio es que huey todo ese line up todo ese line up fue de wow 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 con pinche este ¿cómo se llama este huey? este el el Black Bolt el ajá ese es que o sea sí pero por eso empezaron por eso empiezas y es como ah no man de hecho Mario no tiene un dato pero si es este el actor de Black Bolt no 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 que lo suelte Mario que lo suelte Mario Mario no sabía yo sabía no sabía le pregunté a Javier pero ah entonces sí Javi yo vi esa yo vi esa serie y ah está bien culero pero estaba muy culero estaba muy culero sí o sea se siente se siente raro yo cuando lo vi no es MSU la serie de los Inhumans ¿verdad? bueno no era era no era como era como lo era lo era agentes de S.H.I.E.L.D. pero de pronto los viclearon así como de sí pues sí son del MSU pero no importa porque nunca van a salir en el MSU ajá que era lo mismo que tenía en Netflix hasta que decidieron sí Netflix bueno es que es lo mismo o sea eran como sí son del MSU pero no son del MSU hasta que tenemos y ahora ya son del MSU ajá y reconocemos que alguna vez existieron pero entonces ya vámonos full porque si no nos vamos a hacer dos horas aquí ¿qué sintieron cuando vieron a Krasinski ahí estirar sus yo me emocioné sexys brazos en pantalla o sea me gustó pero siento que se veía demasiado mamado para su papel no debería estar mamado no no me lo me lo este me lo bufearon sí es que ese güey se ve como como muy muy así muy muy monstruoso es que para ser justo Celeste en otra serie ahorita que es este ya que no no defienda su falta no sí porque él me cae muy bien y lo voy a defender ya lo voy a defender sí ya lo va a defender ¿qué se llama la maldita sí? nada porque están durmiendo Jack Reacher ¿eh? Jack Reacher ¿no? Jack Reacher no Jack Reacher no otra bueno bueno el punto es el que estuvo chido que saliera la neta fue como ah no manches está bien chido o sea la verdad sí mucho tiempo lo venían pidiendo pero me hubiera sorprendido que hubiera salido su esposa también como esta invisible es un niño vestido como no en serio si lo conseguiste el señor lo consiguió el internet lo volvió a hacer pero el nombre del grupo si es una pendejada los iluminadas chingatumas ahí es donde empiezan ahí es donde empiezan las cosas ahí es donde empiezan las cosas negativas de mi lado están iluminados porque a ver porque en ese universo hay como esta fundación de gente como superior porque son como los más es como el club de Toby de los superhéroes es como nada más los más chingones de lo más chingón ¿quién les dijo que ellos son los más chingones? por ejemplo en ese universo donde chingados está un Iron Man este muertos otro Strange Jack Ryan o sea ¿quién los puso en esa silla? bueno sí exacto porque ahí me faltó Iron Man como Tom Cruise como Iron Man tú solito te pones ahí como todo buen emprendimiento tú te pones ahí es como dices este es el mejor yo soy bien cabrón para este pedo porque en ese universo hay iluminatis y no hay avengers por ejemplo bueno creo que sí hay avengers porque este grupo está por encima de los avengers esa sería la otra exacto o sea lo que pasa y en tercera ¿por qué valen verga tan rápido entonces? ah bueno es que para ser justo los iluminatis siempre valen verga muy rápido en los cómics es que en general se supone que todo el concepto en los cómics en los cómics existen los iluminatis y es un grupo que de hecho o sea no sé por qué la gente estaba tan emocionada en general todas sus historias es de que son gente soberbia que cree que son tan chingones que terminan cagándola de maneras o sea está en amor está Black Ball está Iron Man está Doctor Strange está Xavier está Richard están como los más inteligentes de todo el mundo y es que es que en cómics tú lees a los iluminatis como que no se ve mal o sea en cómics dices ay wey como que me llama la atención de este pedo y aquí pero ya cuando te dicen la vida real los iluminatis como que se pica chistoso si te pica risa con esa para los iluminatis gracias en defensa de ellos suena raro lo que pasa es que ellos ya habían puesto el nombre antes de que saliera Dan Brown haciendo popular con el código da Vinci con el código da Vinci y luego de pronto se volvió como todas las conspiraciones pues como que el nombre ya se quedó pero pues está cagado como de ahora son los iluminatis se ve cagado pero si en los cómics normalmente es como gente muy soberbia que cree que están de hecho ellos son los que mandan a Hulk al espacio y crean World War Hulk esos weyes son los que generan como un chingo de controversia que es más o menos lo que aquí hicieron en Secret Wars entonces en general es como de los iluminatis son como ok reunimos a los líderes de los grupos principales por ejemplo en este caso en este universo los vengadores la líder es esta la capitana Carter porque no hay un capitán América está Xavier porque es el líder de los mutantes Black Bolt es el líder de los Inhumans Strange pues tiene unos huevotes para decir que yo soy el chingón y le heredó su lugar a su amigo Carl este ni pedo me imagino está esta capitana Marvel porque la han establecido como un personaje muy poderoso y en este y en ese universo es capitana Marvel la guardiana del cosmos y que de hecho el Diego Malo es capitana Marvel que está ahí donde debería estar pero es otra pero es que ella es fuerte no es inteligente o sea no mames no y además su forma de ser es como el super la liga de la justicia su forma de ser funado o sea le cayó una piedrota encima y neta no la aguantó pero es Batman pues mira de hecho en teoría ella tiene como el prom de que es la que duró más de hecho porque todos los demás pero murió aplastada por una estatua de ella misma no manches eso es irónico oye pero eso eso es tu chido y sí o sea las muertes se me empezaron a sacar pero ya cuando lo ves porque más aplaudo de la película son las muertes porque si tuvieras el juego de matar a las personas que Disney le dijera oye bueno esta bien mátalos porque murió el güey le explotó la jeta y se dio gráfico como se le reventó la mollera es que aparte el impacto porque Black Bolt o sea la cosa es que él no grita porque muchos empezaron a decir ay por qué grito si no tenía boca no es que no grito él está cagado de miedo que de pronto desapareció su boca y se le escapó ajá exacto es lo que le voló la lucha así cuando le voló la tapa de los esos el suesto güey cuando llega a Reed Richards y le dice yo también tengo eso porque Reed Richards él nunca pelea chido pero él trata de hablarlo y dice como de no yo tengo hijos tranquila te entendemos te vamos a ayudar y todo eso y le dice y su mamá sigue viva sí qué chido entonces tendrá alguien que lo críe y de pronto lo hace espagueti el hijo de perra y me dice oh no qué pedo yo dije no mames Jim no oye más de reacción más de reacción de los actores o sea como que le volaron la cabeza a Black Bolt que es su guato más poderoso yo creo que ahí pasó porque normalmente los actores no saben cómo va a ser la toma final ajá entonces tal vez no lo vieron y por eso no tienen porque me habría gustado ver ¿se acuerdan de Spiderman 2 cuando el Doctor Octopus empieza a matar a doctores y hay vatos que se caen me habría gustado ver como una reacción así como de Jim porque a todos se los jode bien culero este capitana Carter o sea como siempre la mitad que cero ahí luego viene la pelea que es contra esta Mónica Ramón que también ese es como ok las dos en teoría tienen como igual como poderes muy fuertes todo eso me gusta el hecho de que toda esta escena sirve para demostrar lo cabrona que es esta la bruja escarlata o sea como que estuvo impresionante lo que hizo en Camartash pero esto si que pedo con esta morra esto es otro pedo y aparte le ganó una batalla mental a Xavier se metió a su a su propia coso y salió monstruosa y es que también esos son los pequeños pincelazos como del cine de terror de Raimi es justo porque es Evil Dead Evil Dead justamente esa escena donde los está siguiendo y se ven los ojos rojos yo decía yo me quedé pensando por un segundo se me olvidó que era Sun Baby quien estaba dirigiendo porque esto se siente como una película de terror de hecho sí o sea desde un momento así ya como como película de terror y también se nota la influencia que tuvo en cuanto bueno yo lo vi como en cuanto al color y las tomas porque al inicio de o sea al inicio de Doctor Strange dices esto es como Spider-Man o sea tiene la misma como la misma gama de colores como que las tomas o sea siento que era como te estoy contando Doctor Strange pero de mi vista desde el hombre o sea lo quise con el hombre araña de hecho no sé si usted les dio pero tal cuando está peleando contra este que es Shumagorath pero que es con el monstruo que es como el que sí tienen derechos porque no tenían derechos para Shumagorath porque lo tiene Universa si se llama no Shumagorath cuando está peleando con él pero si es porque también dicen que era otro monstruo pedorro es otro monstruo pero que se parece mucho a Shumagorath pero porque Shumagorath tiene el que sale el que sale en Marvel vs Capcom Marvel vs Capcom pero esa pelea me recordó mucho no no es es otro es su primo se parece Gorgon algo así ándale algo así algo así que si era un monstruo pedorrón porque si era Gorgon el primo de Shumagorath porque si era Shumagorath que tenía que salir más chido el personaje que tenía que dar más bronca que hasta daba para un nuevo arco del MCU vieron en esa escena que nadie se sorprendió del monstruo con tentáculos gigante que salió de otra dimensión con un ojo todos están en la boda así con el alto no 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 es que él lo dejó no 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 él lo dejó muy claro güey él lo dejó muy claro al inicio güey me desaparecieron cinco años gracias por preguntar o sea la gente la gente desapareció cinco años de su vida y después volvió a regresar esto mierda era un monstruo era un monstruo de un ojo con tentáculos en un edificio no solamente en un edificio en un edificio en frente todos estaban con su coma así como no mames pues ahorita que es que si un día te mueres o sea tú ves cómo te estás desintegrando así te mueres y a los cinco años sepa dónde estabas y te regresan a vivir no te sacaran ya no importaría un monstruo yo estuve muerto y renací o sea es como no 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 un monstruo de haber muerto a ver Mario 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 tienes que entender a la gente del MCU en nuestras películas más si hubo una a ver Mario 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 te voy a decir que te voy a decir que pasó Mario 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 si se ve raro pero tiene sentido que se vea raro una no mames tiene sentido que se vea raro Mario es como un grano con vida a la gente la gente del MCU desde el 2012 sobre todo la de Nueva York ya los invadieron dos veces a los alienígenas los invadieron ya dos veces Hulk destruyó Harlem un martes cualquiera tienen a Hawkeye y la mafia peleándose como sin pedos aparentemente en Navidad la anda haciendo quién sabe qué mamadas Spiderman Spiderman quién sabe cuánto Spiderman abrió agujeros interdimensionales en la en la de la libertad hay un monstruo gigante hay un monstruo gigante y nada más con que todos se asustan y de pronto ven ah no mames ahí está Doctor Strange sin pedos o sea de hecho es parte como del chiste de que todos están todos te espantas las primeras dos cinco veces ya la ya la veinteaba y es como ya que es pan de cada día es pan de cada dos años que pase algo en el universo de ellos es como en México es como en México cuando te asaltan güey y dices ah pues ya ni pedo es porque obvio te asaltan cada senomeno hoy te vivió lo mismo cuando Mario no se sorprendió por las gráficos de Play 5 y el control y el control es lo mismo que Mario no se sorprendía con lo que bien se sentía pero es un monstruo de un ojo con tentáculos no es ni siquiera el primer monstruo de un ojo que se aparece han visto una ballena que flota y saca huevecillos que son aliens de hecho de esa escena me encanta porque hay tomas donde hay raza que sale monstruo gigante y hay un vato que sale con su celular a grabarlo es que ese es el Nueva York de esa época güey mira no es por mal pelo pero sabes que lo que pasa imagínate cuántas vistas nos traía esa madre en tiktos mira ese vato los vatos que lo vieron van a llegar jefe no mames Doctor Strange andaba madreando a un monstruo de un ojo y van a decir eso no es nada güey yo me acuerdo una vez estaba y una vez me tragó una ballena gigante una ballena una ballena voladora se cayó y Hulk estaba al lado de Hulk cuando el güey le metió un vergazo y la paró de un golpe tú no viste nada es más ahorita ahorita debería estar agradecido que está Doctor Strange sabes quién nos defendía en tres güey un güey con un frisbee un güey con un frisbee y un arco y un arco agradece agradece que hoy tienes héroes y una señora en una licra muy ajustada cuando yo tenía tu edad no teníamos al hombre araña ni el Doctor no 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 sabes quién teníamos Ant-Man que fue a pelear a Vietnam Ant-Man Ant-Man se puede hacer grande no 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 el Ant-Man que conocí él puede encargar ballenas el señor conoce para regresar para regresar un poquito qué opinas de el multiverso en esta nueva película donde nos quieren meter el multiverso por el orto y como que no hay tanto cuaje ahí otra vez ¿cómo? ¿en qué sentido? ajá o sea porque nos vuelven a hablar del multiverso pero en una escena donde vemos multiverso después de ahí tuvimos uno donde están los Illuminati o sea no es una queja no es también el del el Strange ah ok sí es cierto que no es el de What It ¿verdad? no es el de What It pues creo que en teoría no porque no es el mismo no porque el de What It se quedó en su propia división no aparte no aparte ya salió o sea al final de What It se queda spoiler de What It porque si no lo han visto pues se queda cuidándolo o sea ya no está dentro de su universo bueno lo están cuidando no era él porque tendría a Cthulhu de su lado sí a Cthulhu o sea no Cthulhu Cthulhu pero bueno ¿qué opinan de esta nueva vez que se vuelve a hablar de la palabra multiverso porque la primera vez que se empleó la palabra fue en Spider-Man y después vimos cómo se rompió en Loki después vimos cómo se abrió el cielo otra vez en Spider-Man pero en la primera vez primero es Loki primero es Loki que dice sí porque este bueno pero no lógicamente pero salió primero Spider-Man no salió primero no en Spider-Man este la segunda de Spider-Man con misterios pero esa era era mentira pero es que es una mentira ahí mencionan el pedo del universo 616 o 161 sí o sea el vato el vato traía una mentira pero con datos reales lo saco de Wikipedia no 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 tal vez lo soñó güey porque ahora sabemos que los sueños son fuertes al multiverso entonces no mames es que se van a empezar a sacar se van a empezar a sacar los agujeros argumentales como Sonic que dice todo es canon hay un universo donde me viñense hay un universo donde yo muero hay un universo donde me estoy cogiendo a Mario o sea esto está feo es como ahorita mismo sí está pasando es una realidad eterna donde me estoy dando al Mario güey o sea estoy empinando bien cabrón a mí me hizo a mí me hizo feliz porque así como Wanda al final dice wow en otra dimensión yo estoy con mis hijos yo digo wow en otra dimensión mi sueño húmedo fue real entonces está chido güey en otro en un universo paralelo Nala y yo somos algo lo logró sí lo logró en algún lado en algún lado sí logró estar en Cali en el Hanzo en algún sobre sobre lo que nos estaba diciendo David yo creo que sí por ejemplo o sea también sí cierto o sea nada más vimos así de manera como compleja si ya bien un multiverso pero la verdad es que siento que aún así tal vez un poco más habría estado algo saturado porque si hemos estado viendo justamente o sea de hecho Kevin Feige ya dijo que el origen de todo de por qué se liberaron los multiversos sí es lo esa es la parte de hecho a mí me da miedo que en algún punto alguna serie que no les cuadre la manden a otro universo y que esa sea su solución eso es que no estaría mal hay que entender de hecho todo Netflix va a ser otro universo yo creo que sería buena idea pero quieres aprovechar eso decir es otro universo más violento lo que se dieron de ventaja ahorita es de que lo que pueden generar con el multiverso es que ciertas propiedades sobre todo las series pero no tan o sea sobre todo series universos que se están anexando ahorita y que no tienen mucho sentido como porque está difícil por ejemplo X-Men y 4 Fantásticos siento que los meterían como un universo aparte porque como explicarías que ya existían X-Men y 4 Fantásticos en todo este pedo de los Avengers y nunca se metieron porque estaría muy raro decir de ah de pronto aparecieron porque entonces como es que de pronto aparecen los X-Men con cifra pues ya no cuaja entonces tienen que usar este tipo de cosas porque recordemos que en los cómics el concepto multiverso se generó como chin tenemos muchas series que no cuadra ninguna con ellas y tenemos escritores que se contradicen que hacemos güey es que todos son multiversos y entonces así se generó el concepto de los cómics y obviamente lo están atrayendo aquí otra vez y de cierto modo es un buen modo narrativo para explicar por qué puedes traer actores que a volver a hacer su rol como por ejemplo a Matt Murdock pero obviamente si las series de Netflix tienen un poquito de MSU pero no cuajan tampoco porque cómo es posible que nadie nunca menciona que en Nueva York existe un dar débil ¿no? entonces necesitan una manera de irlos introduciendo entonces como que así pueden empezar a entrar más o menos de manera coherente porque ya es un universo muy grande ahora la cosa es de que por ejemplo ya tuvimos por ejemplo What If se ve como una serie de ver cada episodio es un universo diferente esa es como la función de What If aquí ya tenemos como un vistazo chiquito pero como ya como los multiversos como pueden estar en medio interrelacionados ya empezamos a ver por ejemplo esa secuencia sí está muy trippy cuando entra y se vuelve pintura justo ¿alguien notó alguna referencia? yo solamente el multiverso de los dinosaurios yo vi en un tiktok que había una de una serie de Avengers de caricatura una escena de una donde se matan a los Avengers ah no yo no sabía yo yo las animadas no las he visto eso sí yo del trip yo vi en tiktok yo la referencia una parte muy rara donde había como tubos te acuerdas no sé si vieron esa parte que había como tubos es que también esa escena hay que volverla a ver y pausarle ¿no? ajá y en esa parte de tubos esa parte de tubos es una escena en una de las caricaturas donde llegan a matar a los Avengers creo que ya sé cuál podría ser creo que creo que tengo una idea donde los mandan por un tubo güey en el viaje cósmico yo la referencia es que caché o sea la primera es este el primero donde hay tres cabezas flotantes esas son las tres cabezas del tribunal viviente que es como la máxima la máxima autoridad en el universo Marvel lo único que es más grande que el tribunal de Marcel perdón es el es el el vato que se llama The One Beyond Old el que está sobre todos que básicamente es como es como el dios de todos los de todos de Marvel pero es es su Arceus pero en realidad es como la personificación de todos los escritores de todos los ejecutivos de Marvel sí porque hay que hay que empoderar a los escritores no de hecho hay veces que se aparece y es Stan Lee o es tal o sea es como de ah bueno es el que está sobre todos no tiene una forma es como un ser de luz y de hecho la única vez que ha aparecido así chido él va a hablar con el hombre araña porque todos amamos al hombre araña pero bueno o sea se supone que es esa onda el tribunal viviente es como de hecho él es el que enjuicia a Thanos después de que él mata a la mitad del universo en los cómics ¿no? te mamaste sí te mamaste sí te mamaste wey qué pedo a ver a ver este Thanos te están buscando los de recursos humanos que te traigas una tumba de color azul ¿cuál? tiene razón y mucha ¿qué? no Mario no 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 la razón eso no es eso no es la solución matar a la mitad de la gente no es la solución sí wey no es ecotorrorismo es la educación así que por eso estudien son los condones estudien chivos exacto son los condones usen preservativos y estudien bueno a mí sobre el multiverso ok me gustó mucho pero siento que me hubiera gustado más que visitaran diferentes multiversos y que no solo se quedaran en uno eso para mí hubiera sido más interesante que encontraran estos cinco personajes en cinco diferentes multiversos ándale los cuatro y no solo en uno porque entonces se sintió como muy este como que ahí tenían una oportunidad de explotar una idea y solo se quedaron con lo más sencillo que pudieron y con el y con la emoción ¿no? como de vamos a explotar este pedo de los Illuminati porque la gente va a hacer el efecto wow fácil y o sea si lo consiguieron pero pues ahí tienes la consecuencia de que después de esto es como como los ocupas pues mátalos en chinga o sea que hubiera matado a dos tres creo que hubiera estado más como con más clímax que se los chingaran a todos en la misma escena eso sé que hubieran dejado sobrevivir a uno de estos mordo sobrevivió mordo fue mordo que se quedó ¿qué? 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 porque no estaba ¿se escondió en un hoyo y sobrevivió? sí no pues sí pues es la única manera que sobrevivió para hacer gustos o sea no es como si él se hubiera escondido o sea nada más Strange lo fijó ahí abajo o sea al parecer al parecer a pesar de que está tan mágico no pudo hacer nada para pintarse una barda le puso las esposas de la salida pero pero Strange hizo parkour sí o sea físicamente mordo está de la mierda es un superhéroe que físicamente no hace nada no puede saltar una barda o sea yo esperaría que un superhéroe mínimo si le quieren sus poderes fuera no sé tuviera agilidad o pudiera saltar un poquito más alto dile eso a Xavier culero ah pero este güey dice que él se quedó él se quedó y si vieron si vieron que cuando salió Xavier sonó la rola de los noventas de los Xaviers todo su traje es el de los noventas o sea en realidad el Xaviers no es el que hemos visto en las otras películas este es el Xavier de la serie de los noventas sí no porque de hecho el Xavier de la de Fox son como siete ¿no? también ya su lógica está cabrón o sea sí de hecho es un universo techo un cagadero sí de hecho está culero que ese güey ya lo vimos morir tres veces a Xavier cuatro es el Krillin de Marvel a ver se muere en X-Men 3 se murió en X-Men el primero se muere en la 3 ajá después en The Future Past también ¿no? sí Daisy y The Future Past lo vuelven a matar y luego lo mataron en Logan y ahorita sí ya te llevan cuatro veces que lo matan al pobre güey es como ¡Toco! te voy a hacer más interpretas papel deja adivinar me muero sí exacto me haces interpretarte papel y muere llega una frase inspiradora y te muere y te muere y ahora ¿quién me va a matar? ¿Apocalipsis? no exacto es como ¿y ahora quién me va a matar? ah pues normal lo de siempre sabes super villano malvado ah va está bien bueno supongo supongo ¿qué opinan de la pelea de notas musicales? esa es una de las cosas que de las cinco cosas que más odié fíjate que mucho te aplodí esa escena y a mí no me gustó a mí tampoco a mí tampoco no entendí no entendí por qué las notas eran el factor muerte ahí a mí me gustó porque o sea visualmente se ve increíble a ver yo quiero saber ¿por qué te gustó? a mí me ha gustado porque mi gran pedo y ya lo he dicho aquí varias veces es de que yo siento que la magia en las películas es muy aburrida o sea Harry Potter puede ser una pelea de Star Wars porque todos como lanzo rayito y mi rayito es más fuerte pero por qué tu rayito es más fuerte o sea si tienes un concepto como magia puedes hacer que cualquier cosa sea posible por qué limitarte a que sean rayitos o sea está chido que el poder de Wanda o sea el poder de Wanda nada más yo creo que a mí me gusta que tengan como licencia creativa de hacer este de hacer lo que quieran y ah ok sabes que puedo encantar estas notas y entonces ya es como un va y ven cómo puedo modificarlas que para pararlas es un pentagrama se me hizo algo como diferente que yo nunca había visto y eso me gustó y aparte la música me gustó como visual musicalmente como viene yo también la vi aunque mucha gente la puede ver y se puede romper como de nada mames está muy jalado pero es una película de magos o sea si lo comparo con el final de Harry Potter que es lanzo mi rayito era aventarse notas musicales o aventarse palomas y conejos se me hizo cool a mí se me hizo muy cool o que se dispararan agua de su flor en la solapa pero o sea mi visión porque a mí me cago tienes a este Doctor Strange trastornado que tiene el libro de la chingadera de infernal el necronómico es así sí exacto tienes un edificio volteado dos universos colapsados todo está épicamente increíble para la batalla más preciosa de toda la película y vamos a pelear con música mira hijo de puta que seas que seas malvado hasta la médula no quiere decir que no tengas sentido del humor además además este esta va a ser mi batalla final quiero divertirme además a su favor a su favor la resolución estuvo chida de que lo dejaran como brocheta eso estuvo bárbaro sí o sea al final murió empalado murió y es que está cabrón creo que también hablando ya de como fórmula marvel creo que es de las películas que que más muertes ha tenido bueno no el blip bueno es que el blip no es como tal una muerte no cuenta porque no porque no sufrieron ajá pero acá acá sí para nosotros sí se murieron en su momento acá sí se siente sí se siente como película de terror serie b que su que su hilo conductor son las muertes y cómo mueren esta película tiene ese pedo que es como de es eso es como de se van a morir todos y este y a ver a qué hora le toca a cada uno y es como ya está solo ya le toca ya le toca es que en general a mí solamente se me hizo un poquito como chistoso o sea así como en algunas escenas se me hacían chistosas pero estuve o sea estuve interesante pero me dio risa es como el estilo de Sam Raimi ¿no? es que es que Evil Dead es de risa es de risa es comería negra por así decirla es comería negra es comería negra entonces de hecho también viniendo a eso también la chava cuando gritaba así de a mí me daba mucha risa también porque era como sí era como no vamos a ver o sea me invito a recordar mucho Evil Dead porque siempre ahí es cuando pasaría los monstruos y era como y gritaban y así entonces como que me dio risa estas partes de hecho de hecho Doctor Strange Zombie que de maquillaje este si está así como medio X pero pero es que da la onda es que es el estilo yo me he hecho la recuerdo muchísimo del maquillaje y es de las cosas que a mí me gustaron de la película el Strange Zombie con capa de monstruos hasta las frases que se dice porque es parte donde le guiña el ojo y es como veis no mames este vato lo amo es que debo admitir que respeto mucho que esta es una pocas películas de Marvel se sienten como sus directores o sea entonces aquí me gustó ver que Sam Raimi dijeron si wey vea tú tú haz lo que es el multiverso wey ya si quieres hacer algo porque si se siente cool yo sí digo hay decisiones cuestionables porque por ejemplo a ver hay cosas que a mí tampoco no me gustaron porque por ejemplo el hecho de que oye oye América Chávez este que es lo que te falta que alguien te diga que puedes tú puedes tú puedes América ah gracias se resolvió mi problema de personaje gracias que lo había visto así o sea es como de o sea Mario si dice si puede y si pudo dice justo el hecho de pensar Doctor Strange y la niña que pudo la niña que si pudo este o sea esas son cosas que bueno ok pero sinceramente cuando Raimi establece el tono como de ah ok es como la verdad Raimi tampoco nunca lo ves porque quieres que te asuste aquí es como para pasarla bien y yo ah ok va si si hay ciertas cosas que te paso ciertas cosas que ah no mames me gusta la idea de que América Chávez asesinó a sus dos mamás porque por una abeja eso me encanta yo quiero comentar esa escena porque se me hizo estúpida esa es de las 5 esa estúpida me dio risa ella acaba de perder a sus dos madres Mario por una abeja sí pero es una estúpidez por una abeja yo odio las abejas tienen miedo a las abejas pero no voy a crear a mí si yo si yo hubiera tenido ese poder yo hubiera mandado toda la verga con una cucaracha o una rata no pero pudo haber sido algo más épico porque es que además lo que se vio lo que se vio con América Chávez es este pedo de que cuando no lo dominaba y enloquecía se abrían varios portales y te chupaban ya cuando lo supo dominar nada más se abre uno y ella te invita a pasar ajá exacto ya no es como ya es como camina por favor de hecho está cool el hecho de pensar de que un niño porque un niño cuando ve una abeja no sabe dimensionar el peligro de la abeja solo sabe que se le caga de miedo están llorando como sabes que en verdad te va a hacer daño ya te he picado una ya te has besado con una no sabes pero no es eso sino que siento que hay miles de cosas antes de una abeja que te pudieron haber dado miedo siento que una abeja es muy estúpida la vida no decide cómo vas a morir cuando por accidente tocas la olla caliente en la cocina ahí se abrió tu pinche no 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 si no lo dominas o sea mario estaría más feliz si se hubiera quemado con una olla porque es lo que le da miedo a mario no porque las ollas eso es más razonable que una abeja eso que odio a las abejas y deberían de ser exterminadas no mames no digan mamadas todas nos vamos a ir con ellas es la mejor forma de irnos amigos maten a las abejas no 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 le hagan caso no la cuídenla tomen leche de almendra no bueno si quieren ordenen sus propias abejas digo ordenen sus propias almendras sus propias abejas esas pobres pobres de almendras y las escenas las escenas las escenas las escenas poscreditos o las odié también fíjate que sí odié la odié la última la última la última fue innecesaria o sea me sentí como en el de Capitán América de paciencia es lo que la gente debe aprender y lástima que llegaran al final de esto porque pues no iban a recibir nada pero la paciencia es lo que es una virtud y dije no mames otra vez otra vez ese tipo de escena poscreditos digo está bien la última estaba yo me acordé mucho de ser a Bruce a Bruce de nuevo fue bonito pero sí a mí me gustó por eso dije no mames esto seguro le flipó a ser no es que sí me gustó ver a Campbell o sea a Bruce Campbell me gustó verlo pero ya ya tuvo su cameo o sea ya fue como ya tuvo su cameo y que me la vuelvas a repetir es como y ya van no esperaba algo mejor pero me gustó el cameo de Campbell y con eso y con eso ya tenemos dos películas de Marvel que es Spider-Man y Doctor Strange que al final al final de los créditos no ponen absoluta y completamente nada pura mamada pero por ejemplo es que estuvo interesante la o sea tal vez interesante y no la escena final o sea la escena que en verdad sí cuenta rápidamente porque sé que ustedes la amaron y yo la odié pero tengo una razón de por qué la odié porque me arruinaron en mi final o sea el final donde sale el tercer ojo y él está así y tú dices no mames le salió un tercer ojo y luego en la escena Nick Credits es como de claro que te acompaño y ya le abres su ojo o sea ya dominé mi tercer ojo no me chingues con la escena final el drama del ojo del final tal vez ya pasaron meses del ojo no eso se entiende pero entonces no me des un final donde va a ser todo épico y en la otra de yo creo y igual aquí solucionando las pedos de la cultura pop del universo a lo mejor una volteadita que la película acabara con este cameo de Charlize y ya la escena post créditos es el que le duele el ojo andale a eso me hubiera encantado es así mira pero por ejemplo a mí yo bueno yo de eso tengo dos cosas el primero a mí me gusta más el sentido como va porque a mí mi pregunta es a ver que tenga el tercer ojo porque sabemos que el tercer ojo en el mcu significa que está siendo corroto por el dark hole el hecho de que el otro ya está bien a gusto a mí más bien me dio intriga de este strange sigue siendo o sea lo amaestró como algo bueno o más bien ya está corroto por el dark hole porque también se ve muy coqui como agarra y todo eso ahora el siguiente Mario ¿me puedes responder una pregunta? sí ¿qué hora son? ¿cuál es la escena de créditos de Black Panther? ah eso está muy de fan no, no, no ya Trivia aquí en los comentarios pongan ¿cuál es la escena final de Black Panther? así que no hagan trampa no busquen primero pongan cuál es la escena no me acuerdo es que es eso también de cierta manera nos acordamos todos perfectamente de la escena post créditos del Capitán América que no tiene nada que ver porque es algo que no te esperas las más chapas son las que recuerdas pues de cierto es que es justo sorprender ya irnos es como el tema de qué es lo que tiene más como más impacto pero también las recuerdas porque se salen de la fórmula o sea las otras están dentro del canon justamente las otras las recuerdas más porque no tienen nada que ver o sea posiblemente te vas a acordar por ejemplo ¿te acuerdas cuál fue la escena post créditos de Thor de Thor 1 es que exacto o sea yo siento que o sea como ya tenemos una expectativa no era que encontrar el martillo de la gente no 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 pues es Thor 1 ese es el final de Iron Man 2 Iron Man 2 la escena post créditos es que se encuentra el martillo el de Thor el final es cuando sale el vato y sale sale este Nick Fury con el con el tercer acto y se ve que atrás de él está el Dr. Selby y está Loki como que oh sí estamos emocionados por ver qué es y la escena post créditos de Capitán América es un trailer de los es como la introducción de que oh Capitán estamos listos para la iniciativa Vengadores eso es cierto sí y que sale corriendo la ciudad ¿no? hay que verlas otra vez todas o sea y justo aquí la cosa es de que yo siento que como ya tienes una expectativa a veces estas que es como ah no mames está cagado como el Capitán diciendo que decepcionante fue no esperarte o este qué es esto tal vez se te va a quedar más en la memoria obvio si lo hacen mucho se va a perder el chiste y la gente dice ah no ya ni veas la última pero se me hace cool porque por ejemplo de Far From Home la escena post créditos perdón No Way Home la escena post créditos es justamente este es un trailer del multiverso para el de la locura no se me hace tan chido entonces de cierto modo yo siento que está cool como a veces a veces darlo como algo diferente y es como ah no mames que he cagado porque me da risa porque si no esperas nada me da mucha risa escuchar la reacción de todo el mundo atrás diciendo mames wey que pedo pero te juro que la gente se va a acordar de que fue una mamada de que sale Josh Campbell diciendo ah it's over yo siento que eso de la manita es como una referencia en Evil Dead cuando se le embruja la mano y solito se tiene que pelear o sea realmente es un homenaje a la manita cuando se hubo el Loki que se la corte y por eso pues tiene su motocicleta afortunadamente ¿qué mierda es el Doctor Strange? no se cortó nada ah de qué es la maldición para ese señor güey tres semanas de ofenderse a sí mismo nada más porque quería que le pagaran las pizzas que él hizo que se trabajó por hacer sí Doctor Strange de repente sí es muy infantil sí no 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 pues parte del personaje está cagado sí no lo estoy juzgando igual quiero que seame amigo está cagado está cagado mira confío en lo que un niño le dijo para que lo ayudara a entrar a la universidad así que ya ya lo estoy juzgando y sigue de tóxico mame y mame y mame con quedarse con la morra que ya no lo quiere o sea sí de hecho de hecho por ejemplo yo siento que sí estuvo está interesante pero al mismo tiempo como que no termina como de cuadrarme del todo porque que esa es una de mis críticas esta película esta película sí es donde para ver Doctor Strange el multiverso de locura sí necesitas hacer tarea o sea si tienes que saber por lo menos Doctor Strange 1 ya va a empezar a ser así las películas que vienen ya son así aquí se siente cabrón porque por ejemplo la cosa es que en Doctor Strange 1 como que todo su trauma es por las manos y medio está ahí de que Rachel McAdams ya tienen una cosa entre ellos que nunca se logra pero no sabemos qué tan importante ya sabes que es muy importante cuando ves que en What If este destruyó un universo capaz de destruir un universo porque le mama la morra y de hecho se me hace culero pensar ya que lo pones de que se establece que ningún multiverso funciona su relación con ella porque dices no mames el único multiverso donde su relación iba a funcionar el multiverso mató a Christine y cuando él trata de evitar eso el multiverso se colapsa sobre sí mismo o sea tanta si es un punto nexus de que él y ella no pueden estar juntos entonces este pero para eso tuviste que haber visto What If para entender de por qué este güey le mama tanto pero aún así se siente como medio raro como de que el men está como a los que siempre estuve tan muy enamorado de esta morra es como de en la 1 no eres un mierdas con ellos por si se fueran tiene como cambia de opinión pues mira también un poquito no le haces caso a la persona en la secundaria y también un poquito pensando en el futuro con Thor o sea de entrada vas a tener que haber visto Endgame porque ahí es donde se vuelve gordo este Guardianes de la Galaxia porque salen los Guardianes de la Galaxia este por lo menos pues la saga de Thor porque vuelven a rescatar el personaje de Natalie Portman y pues ya es un rato de tarea también o sea si se ve como tarea pero siento que es bastante fácil porque cada y todas las personas que van a ver esas películas o que tú llevas a una persona a ver esas películas como que tú mismo haces la tarea de presentar ponerlos en contexto para que entiendan entonces siento que no es tan difícil que o sea como verlas si no y además vas a ver una película que está en estatus de hamburguesa o sea también no vas a ir a ver este cine de culto aunque sinceramente yo no recuerdo Thor 2 no yo tampoco nada más toda la saga toda la saga de Thor nada más la he visto una vez Thor fue la peor vamos a decir que ese sea el eje principal de Infinity War Thor ya tiene cuatro películas es el más beneficiado del MCU hasta ahora bueno me cae bien Thor y no cobra tan iba a ser Iron Man pero ese güey cobra un chingo y a lo mejor ese güey a mí páguenme lo que me pagan siempre yo sigo saliendo y cada vez que hicieron una película de Capitán América era venderlo con cameos de otros personajes Capitán América Civil War es Avengers 1.20 2.0 o 1.5 más bien no 2.5 porque fue después de la 2 pues sí pero ahorita bueno ahorita ya terminó Doctor Strange ahorita lo que sigue es Thor Thor que se estrena en julio cerca de mi cumpleaños va 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 te llevamos te llevamos este al final para acabar Doctor Strange algún comentario extra se las recomiendan nuestros televidentes muy recomendable sí es recomendable el problema el único problema es este o sea que sí tal vez o sea no te recomiendo verla si no sabes nada de Marvel o sea si no sabes nada de Marvel no la veas porque sí porque tampoco te explica nada de WandaVision y hay un pedo ahí o sea abren hablando de ese pedo sí entonces si no sabes nada de Marvel ni la vayas a ver o sea no le vas a entender a nada pero aunque sinceramente o chúntate un video antes de YouTube seguramente lo que tienes que saber antes de ver Doctor Strange o ve con tu no sé con tu novia con tu lunch con lo que estés comiendo y que obviamente que sepa que de Marvel y que te lo explique ve a ver la película con tu vento favorito exacto sí mira de hecho o con tu friki favorito de confianza ándale con tu frenzoniado yo creo que yo creo que contrario Infinity War porque yo siento que a estas alturas en 2022 si vas a ver una película de Marvel o sea si nunca si no te interesa nada de Marvel no ves las películas o sea yo creo que ahorita es difícil encontrar a alguien que sea como completamente virgen en el tema de Marvel y que no sea por decisión propia o sea yo creo que a estas alturas ya todo el mundo ha visto una película así y por ejemplo yo siento que Infinity War y Endgame son películas que yo llevaría gente que nunca había visto nada de Marvel y decir no, esto es otro pedo velo esto está muy buena yo no creo que sea el caso con esta película esta película para todos los que son fans de Marvel yo creo que simplemente si véanla yo creo que está muy padre esto y Moon Knight me han hecho creer que me gusta pensar que ya Marvel está en esta etapa de vamos a sacar películas diferentes a todo lo que hemos estado haciendo más o menos no tanto no se salen tanto de la fórmula pero si lo suficiente para ver cosas que nunca se siente algo refrescante o sea la neta se siente bien me gusta ver el camino y la verdad me gustaría por ejemplo ver nuevas opciones se ha dicho mucho que por ejemplo ahora que ya salió John Krasinski como el señor fantástico como hace poco el director de Los Cuatro Fantásticos se salió que es el mismo director de Spider-Man me gusta pensar que tal vez no sé tal vez John Krasinski muchos han dicho que él podría dirigir la nueva película de Los Cuatro Fantásticos o sea él solito se va a dirigir y actuar sí porque John Krasinski él sale él es el director y actor de la película de Un Lugar en Silencio ah en serio sí él es protagonista ajá es protagonista pero también es el director entonces y el de la dos también es el el director entonces tiene tiene talento y ya le preguntaron y él dice que está interesado no sé si Marvel es interesado o pues obviamente dice pues me gusta el dinero dice sí no claro yo quiero de esa vaca dice ajá de hecho hace poco en TikTok este con Javier y Barreche él sacó como una actividad donde tú resumes películas pero porque básicamente ya todos los actores han estado en una película de superhéroes ajá sabes o sea dime una película la que sea Mario así la que te venga a la mente que sea más o menos popular así este ¿de superhéroes? no 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 que sea normal y les puedes describir usando personajes de superhéroes Dragon Ball Evolution no no vete al carajo el nombre del norte o sea por ejemplo bueno el nombre del norte el norteño historia de matrimonio es Kylo Ren y la viuda negra arreglando su matrimonio sabes o sea básicamente y midió mucho a Kylo Ren sí no manches pero el punto es de que ahora pues ya cualquier actor o sea yo creo que ya es cuestión de tiempo de ver al Pachino siendo aún o ya Robert De Niro siendo algún personaje de superhéroes o sea ya casi todos los actores han estado en una de estas películas Charlize Theron ya está en ya es la sobrina de Dormammu ¿ya nos espeleaste quién es? pues miren vamos a forzar vamos a darle un poco comando Q ah entonces el personaje es este ah la sobrina de ah yo no sé ajá sí y es la esposa de Strange te odio mucho ah gracias que esa sí le va a hacer caso ¿qué haces por ayudarme de una película de que tres coñones? en un cómic Wanda y su esposa y Doctor Shea es un trío wey y si es así es cierto es en serio así que así que salió un meme de que ah por fin se viene lo bueno y ya pueda esos tres ahí ah ok ¿qué haces? no mames qué asco pero mira para tu bien ya se acabó la sección de wow spoiler noise 40 minutos de puro spoiler un poco de video en tu spoiler prácticamente los Xenomenoides van a decir casi no pasa porque ya era una película y regularmente esto pasa con este tipo de estrenos grandes aquí en Xenomenoides nos gusta destriparla tanto así que pues nos queda poquito tiempo a ver qué tal sale lo de porque hay que hablar de videojuegos si no no nos paga este Nintendo ni Playstation ni Xbox ni Cash ni Clash Royale ni Clash Royale porque con Clash Royale puedes tener no aguacala bueno tienen que estar chido digo Clash Royale digo Clash Royale digo saludos creo que Emma lo juega saludos Bob lo juega mi bro lo juega bueno no competitivo pero ya son de los que están como no es cuando los que van y este build estas cartas y todo eso y luego son putas y como de no este güey tiene cartas fáciles este güey pagó chinga tu madre exacto y es como si se parece a mí bueno ahí está ya hablamos de videojuegos listo ya podemos ir cerrando bueno echamos las recomendaciones del día yo tengo una pregunta para los fenomenarios no íbamos a hablar de Lore y de chingas vamos a hablar de eso esta fue la cortinilla para hablar de eso vamos a hablar de Lorena tenemos comentarios igual de Lore de los videojuegos tenemos comentarios en el video anterior a ver a ver a ver pues mira primero para abrir el tema un poco también tenemos comentarios yo no los voy a leer porque si abro si abro Chrome vale verga todo y este pero el tema es que íbamos a hablar de las historias en los videojuegos que tan importantes son los juegos que tienen historias clavadas los juegos que no tienen historias tan clavadas entonces esta madre va a durar dos horas entonces en el show este probablemente si ajá bueno ahí hice algo si como cuando le llega un correo con cambios de su trabajo ajá jajá jajá ya tenía hambre pero bueno yo tuve que ir miren ajá si quieres hacerte algo mientras ponemos la mesa ahorita 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 voy por por algo al 7 el primer el primer comentario pues Abby no vamos por Abby no me preguntes actúa actúa no preguntes tú léelos hoy te toca leerlos al siguiente al siguiente me toca a mí después a Javi si pasa si pasa Javi se trabó si Javi tiene sabía que alguien se había trabado hizo rage quiz bueno dice Abby Abigail dice mi lore favorita es Lorena Herrera eso a mejor lore del planeta del planeta no es cierto es el lore de The Legend of Zelda aunque se la hayan sacado de la manga así es hablemos del tema que opinas tu conocedor de Zelda pues mira justamente yo creo que muchas veces el hecho de querer interconectar todos los juegos es más una necesidad del fan que de la gente que los que desarrolla los juegos Nintendo siempre dijo que la idea de que los Zeldas fueran historias aisladas y que fueran reencarnaciones de Link era más que nada para que cualquier persona en cualquier momento le pudiera entrar a la fiesta eso está chido y eso está chido pero llegó un punto en donde dijeron ok vamos a darle un poco a los fans de lo que llevan tantos años pidiéndonos y sacaron esta trilogía de libros Hyrule Historia este el de artefactos y no sé qué madre es y la enciclopedia y ahí fue como ponerle orden que de hecho es imposible porque desde que salieron esos libros han salido otros tres juegos que no están ahí pero fue esto de poner una línea de tiempo medio forzadona en cierto punto porque llega un punto en donde como hablábamos hace rato en los cómics hay un punto de quiebre donde se hace este pedo también de multiverso en el universo de Zelda y es donde ya no pueden explicar muchos sucesos y pues creo que está bien que esté ahí para la gente clavada y que en una conversación donde te quieras ver viene intelectual sin necesidad de hablar de historia verdadera puedas hablar de la historia de tu videojuego favorito y decir no wey esto pasa en la línea de tiempo donde el video fracasó o sea el momento cuando quieres espantar morras exacto o sea cuando quieres en general cuando quieres espantar a la gente es como o sea cuando cuando quieres que la gente se aleje de ti sacas esto eso es en específico para el canon de Zelda que está existe está forzadón puede o no puedes o no clavarte tanto y está abierto a que por ejemplo juegas Breath of the Wild y no necesitas haber jugado nada pero es que en Breath of se supone que Breath of the Wild junta todas no una mamada así está raro todavía no ha doble este pero pero si hay pequeños este o sea ya leyó el comentario o como ya lo leí pues David dijo que a ella le gustaba mucho lo dicho y se viene despertando es que se está desmayando porque el hambre es real no es como que me perdí es como y por qué David está explicando algo ah por qué David dijo que le gustaba el lore de Legend of Zelda y a David no le gusta el lore bueno pero hay algunos como pequeños easter eggs digamos si o sea la razón por la que ubican a Breath of the Wild como el unificador a través de la línea temporal o sea que es como empieza la línea en una sola línea se parte en tres y que abajo se vuelve a unificar todo en Breath of the Wild porque hay guiños a las tres líneas de tiempo que se abren en algún punto si porque en Wayne Quaker sale el héroe del tiempo la estatua del héroe del tiempo ajá exacto y en Twilight en Twilight me siento Leonardo DiCaprio Twilight Twilight sale también y en Bredo hay muchos lugares que tienen nombres de personajes que salieron en diferentes líneas hay lugares específicos como el Templo del Tiempo que está ubicado en donde estaría la ciudadela de Hyrule de Ocarina o sea que en algún punto movieron el castillo y como así guiñitos de ese pedo que te digo son cosas que está chido conocer ya cuando eres muy fan pero que en el caso de Zelda si no te lo sabes no te arruina la experiencia no te pasa nada o sea pero pero entonces si lo hicieron a propósito o sea si si está conectado o crees que si se lo sacaron de la manga o lo conectaron ya después de que se lo sacaron de la manga la línea de tiempo la crearon cuando un día se sentaron la gente encargada de sacar el libro de Haru y la historia como vendemos como conseguimos más dinero como le damos lógica a los primeros 25 años de la saga como les cagamos todas sus teorías a todos los que están haciendo teorías en internet claro exacto eso fue más o más que nada el que no le gusta que le vendan que le hagan una historia yo voy a hacer mi propia historia voy a hacer mi historia de hecho se supone que en Breath of the Wild hay un quest que es el de buscar a unas ballenas unos esqueletos de unas ballenas gigantes y se supone que las tres se murieron de tres cosas diferentes una esa como ah es que aquí tal vez es un mar y cuando bajó al mar es como ah ok este es el de Wind Waker y el otro no es que este es este yo creo que es una referencia este era en los cielos y tal y eso es la referencia de Skyward Sword y la idea es la referencia de la ballena de Link's Awakening la de Skyward Sword y este y se me está yendo una la del mar la de Wind Waker ¿no? ¿Yabu Yabu? si no no me acuerdo pero el punto justo es que al final dicen que posiblemente pudieron haber sido las tres y es por eso que dicen que es como la respuesta de Nintendo es la que tú quieras pero podrían ser las tres al mismo tiempo no te vamos a confirmar hasta que saquemos otro libro de Hyrule Historia 2 pero va a ser hasta que salga Real The World pero eso es un lore muy interesante la verdad yo creo que el de Zelda sí sí me ha gustado mucho y estoy investigando es muy bonito y más porque te da chance de que tú investigues hasta donde quieras por ejemplo no es tan no es tan este tan específico como el de Kingdom Hearts que ese pedo si le quieres entrar si es como de siempre vas a encontrar como cosas que no vas a entender pero es que ni siquiera la gente que ni siquiera la gente que hizo el juego en tiene su propio juego está bien raro su juego está bien raro no es por nada yo ya jugué todos y hasta la fecha todavía la historia es como de ¿qué? prefiero ver un video de YouTube que me cuente del dude que hizo su tarea y se puso a investigar y se sabe todos los nombres porque yo cuando vi todo y jugué todo y leí todo al final dije ¿qué? yo en algún punto si fue de curiosidad y me metí a ver un video de la historia de Kingdom Hearts explicada entré con dudas salí con más salí con más de hecho yo tengo una duda Mario este se supone que en alguno de los juegos sale el vato de The World Ends With You pero ya no sé si es un crossover de que ha salido el juego de ese crossover en Kingdom Hearts o si el personaje se origina en Kingdom Hearts o no sé si no lo ubicas o todas las anteriores la respuesta va a ser es la que tú quieras amiguito es que son de esos que es como yo salgo en un juego de Square Enix The World Ends With You ¿quién pasa esto? este no no me acuerdo es como el protagonista pero no me acuerdo uno con audífonos ¿no? sí sí es un vato con audífonos ahora estaría bueno investigar esto sí bueno si que luego lo revisamos ya que tengamos más dato duro porque el juego es un buen juego de 10 pero pero igual sé que aparece hay uno en Switch sí ya los puedes comprar los dos están en Switch si lo ubicas pero es que yo no sé si The World Ends With You es el pin-off de que no haces hay con razón pues eso no se me olvidé ese juego está muy bueno no me gustó porque tenía una es como Pokémon con quien no va a a ver si yo tenía un elefantito ah no manches hay un bonito y si cierras a este oro de oro tener más comentarios para avanzar leemos el comentario y aguanta esa idea yo creo que la podemos clavar el otro comentario es de Paolo Plin que dice hablaré de Mario Bros ojo este no es el verdadero canon sino es mi opinión de cómo debería ser mi canon empieza con el juego clásico de Mario Bros el de NES primero después con New Super Mario Bros de Wii y termina con Mario Galaxy 2 ojo no el 1 el 2 ¿qué opinan de eso? lo primero que opino es de que qué chingón que le puso comas ah sí yo lo vi antes o sea yo sé cómo lo puso sí aparte le puso comas y le dolía la panza creo sí sí andaba malito tenía chorro porque nos dien nos dien el dato aguado en este caso bueno quién sabe igual estaba estreñido ah ok ok está muy duro ajá sí igual y dolía cuando salía esa madre que nos cuente que nos cuente no 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 o sea ya es suficiente algo que te sentías malito de la panza pues ahora ahora de Mario justamente nos vamos al otro polo que son juegos que no tienen canon o sea siempre se repite el ciclo no hay un orden o sea también hay como teorías locas de cómo podrían acomodarse los juegos por detalles que hay en cada uno pero pues que en realidad valen valen mierda a todos a mí no que me ha importado el lore de Mario Bros no exacto pero es por ejemplo yo creo que lo importante es este hay juegos o sea hay juegos que por ejemplo Zelda empezó no tomándose en serio su lore y eventualmente les empezó a importar ¿no? entonces como que bueno no les importa tanto pero siento que Zelda si te apreta más para tener un historia un lore cañoso porque hay juegos que no me afecta exacto es como de no importa que tenga un lore o sea tengo una historia básica y mejor ya entra al juego y tú disfruta el juego por ejemplo me gustaría saber de hecho de parte de Mario según yo tengo entendido no existe como un lore en los juegos de Sonic entonces como que cada juego es como su propia antes de cambiar a Sonic con Mario antes de cambiar a Sonic con Mario yo creo que va a empezar a ver un canon o un lore después de la película la película pues no sé porque ya había salido la película de vida real la caricatura el manga hay un manga y no es como multiverso si Charlie o sea Mega Man se pelea con Sonic o sea esto también es canon pero hablando de Mario Bros hablando de Mario Bros de Mario Bros o sea existe como sus canon y cosas o sea como que hay veces que aquí la verdad la pregunta es si un juego digo perdón no 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 por favor por favor Mario pero opino que sí Mario Bros lo chido es que no tiene ningún tipo de de canon y eso es lo divertido porque puedes poner a Mario de pronto en castillos con pinturas mágicas en el espacio en muchas miradas como justificas como justificas en donde está Mario si hubiera un canon sería como de ahora Mario no sé se metió en otro y se fue a otro planeta y el canon real es que Mario Bros siempre fue un plomero mexicano que se tomó un pinche ácido un italiano bueno un italiano que reside en México y es albañil el canon el canon de Mario y se tomó un tonaya y está en un viaje bien cabrón del cual a uno despierta el canon de Mario le está tan tan irrelevante en el asunto que ni siquiera sabemos de donde chingados vienen los bebés que también hay teorías que en el final de un Yoshi creo que en el Yoshi Island que al final que al final salen los piecitos donde que llevas a los bebés y que al final los recogen unos piecitos hay teorías de que son los pies de Luigi Rosalino esa no es la teoría pero hay teoría ajá es que depende también creo que si lo jugaste de uno de dos y también no se sabe si Mario es Baby Mario o si es Mario de bebé o si es otro personaje que es Baby Mario no podemos saberlo porque está jugando carreras está jugando al Oscar con él entonces supongo que no es el mismo pero se están creando para lujas es que es eso es lo padre de Mario que no importa su western su lore entonces mientras tengan una idea chida puede salir porque eso te permite que si en los Mario tradicionales vas por muchos mundos pero también puedes hacer un juego donde todo se basa en islitas en Mario Sunshine y el siguiente puede ser en el espacio y que importa lo importante es que mecánicas tengo interesantes o sea por ejemplo yo creo que a Mario si le beneficia mucho porque también habría paradojas en el lore de oye por qué estás jugando a los cards con tu enemigo y por qué están jugando gol porque lo invitaste al Mario Party güey qué te pasa te está engañando tu morrita con ese güey tú lo invitas a jugar o en qué parte del mundo champiñón está la mansión de Luigi y en qué parte o sea son cosas como que sí o sea Luigi lo hace para invadir impuestos güey pero por ejemplo yo creo que ahí no hay tanto pedo porque son juegos y son juegos más separados en el tiempo o sea uno salió hace que ya veintipico años 2001 y o sea ahí no no le está viendo tan problemático hacerlo así y de todos modos creo que no es tan no hay tanto pedo si agarras el 3 y no jugaste los anteriores lo que sí digo de que hay canon es porque digamos en el primero conoces al profesor y ya saben nosotros dos en el segundo consigues al perrito fantasma y sale en el 3 entonces te digo como que sí respetan ciertas cosas del canon del que luego nos deja con las dudas es el Mario Bros porque de pronto vemos que en Sunshine el profesor y le hizo su maquinita esta para para escupir agua pero también vimos que hizo el pincel de Baby de Bowser Jr que este es para quien trabaja o solo le gusta el dinero quien es este cabrón tal vez es el malo y nadie lo ha dicho porque no quieren explotar su franquicia y juegos de Mario que sí tienen historia como tal los Paper Mario los Luigi Mario y Luigi que esos son tus RPGs clavados ahí sí en sus historias que también pueden ser stand alone y no hay bronca que es justo eso a la franquicia le sirve no tener un canon porque eso deja que tenga tantos o sea que cada vez que tenga una idea interesante poner esos personajes y sí ya o sea Mario RPG es un buen RPG por sí mismo y no tiene y no importa si en ese canon pasa algo porque no le va a afectar a los otros porque si no imagínense que empezara el próximo juego de Mario y tiene que explicar porque ya no tiene a Capi y es como de no no tienes por qué explicar porque en uno está Capi porque lo que le pasaron o que le pasaron a las gorritas que lo hacían volar es como de no eso no importa y es que los canons están chidos en los videojuegos el pedo es de que es un arma de doble filo ¿no? porque por ejemplo yo siento que por eso lo que están haciendo un ejemplo que se me viene así rápido con un charter que están trayendo los juegos cada vez o sea sale uno nuevo y se traen a los demás a la nueva generación es como por este pedo de que queremos que juegues el nuevo y que también tengas acceso a todo el legado de Nathan Drake y es eso o sea es la chamba de traerte de venir arrastrando todos los juegos y no dejarlos en su lugar y gente que lo hace muy culeramente que la historia es todo pero no te los trae a las nuevas generaciones como es Metal Gear que es como de ah quieres entrar en esa saga pues te tienes que conseguir un NES jugar el primer Metal Gear porque hay una información importante para el Metal Gear 5 o veo un video que me explique que pedo con eso el Metal Gear 4 salió para otra cosa no solo fue para Play 3 creo que donde donde más juegos de Metal Gear hay es en Play 3 que si hay una colección de remaster de hecho yo yo la tengo a perro si o sea quieres jugar este Metal Gear 4 que es de los mejores he escuchado papi necesitas una Play 3 si no está cabrón no y creo que ahorita conseguir ese compilado de Metal Gear está carillo si no 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 está bien yo lo tengo para Xbox el que era el que venía con el Metal Gear el 1, el 2 y el 3 según yo es el 1, el 2 y el 3 no 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 creo que es el bueno que yo sepa creo que era el 2, el 3 y el y el Guns of Patriot porque el 1 el 1 es el que nunca ahí lo tengo pero no acuerdo donde estoy ya lo he cogido ya lo vi ya lo vi eso pero es que el Guns of Patriot que si 4 no salió para más que el Play 3 ¿no? la colección donde vienen el 0 donde vienen ¿qué juegos vienen? ¿qué juegos vienen? ese lo tengo para Xbox pero ¿cuáles vienen? el 1, el 2 y el 3 viene ajá el 1, el 2 y el 3 y el Play 3 pues me regalaron en PlayStation Plus me regalaron el el que es el o sea el Guns of Patriot o sea que si quisiéramos jugar si quisiéramos jugar la franquicia de Metal Gear tendrían que venir a verme exacto y ser bien feliz a ver culeros tendrían que venir a verme a mí exacto sí oh Dios si eso está cabrón y les digo que el juego de NES de Metal Gear también trae información importante los juegos que no están numerados pero que son Metal Gear también tienen información importante los de 3DS los de PCP y está cabrón porque ahí la historia es difícil sí, no es vital es un cojimazo es cojimazo si quieren entrar en el Kojimaverso mejor jueguen Death Stranding es difícil es que es todo un compromiso no es un compromiso es un juego largo y es como de es como de está muy cabrón y sobre todo que son juegos que sí están para Kojima la narrativa es muy importante y por ejemplo también he pensado hace mucho vi un video así que por eso me gustaría más que me platique sobre eso que los juegos de Mega Man sí tienen como un lore entre todos sí de hecho tiene un lore toda la saga de Mega Man toda la saga de Mega Man clásico tiene su lore ahí no hay pierde creo que lo único que no hay lore es donde Mega Man se enfrenta a los Street Fighters ahí sí no hay como un lore como que no explica el por qué pero Mega Man perda también ese era un fan era un fan es que estuvo para Play 3 y lo compré y cuando mi Play se la llevaron a arreglar ya no estaba ese juego y ya no lo pude bajar otra vez entonces valió verga ese juego ahí sí ahí fue como chin porque es como un pequeño como un pequeño pues un pedacito de historia es como Mega Man se enfrentó a Street Fighter en una pues en un juego clásico de Mega Man así de tipo de disparar y así de plataformas y bueno y aquí sí también o sea como que como que como que ahí sí ya no sé si Khan como alguien sí como que no quiere como decir ah se conecta como tal el Mega Man clásico con el X pero como que si hay pequeñas pistas así que te dicen no pues que ajá que sí que Willy creó acero y que le puso y le plantó un virus y que Mega Man que Mega Man este fue creado por Doctor o sea por Doctor Light ajá o sea que sí fue como la última obra de él o sea pero y también hay un lore como oscuro porque ya como que al final o sea Mega Man o sea Mega Man al final muere o sea al final Mega Man muere y se enfrenta con el Mega Man del pasado ajá el Mega Man original también el Mega Man X que ya son ancestros ya cuando llegas a los Zetas ajá sí también sí cuando llegas a los Zetas X o Mega Man Bueno creo que Mega Man es el único que está alejado del canon como su propia historia aparte pero sí los Mega Man Zero también tienen su canon o sea lo único que te dicen todas esas historias es que estos personajes van a morir no te vamos a decir nunca cómo van a morir pero van a morir en algún juego o sea si llegamos a seguir sacando juegos no van a morir pero eventualmente va a llegar su muerte y se van a transformar en Mega Man en los X que al principio llegas a ver el espíritu del Doctor Light en algunos puntos las armas las armas la mejor sí sí exacto sí es como está chido o sea aporta al juego pero pues tampoco creo que me quitaría o sea no pasa nada tú puedes jugar cualquier Mega Man en cualquier orden y no necesitas saber nada aunque hubiera agradecido que de pequeño los juegos no hubieran venido en japonés o bueno o de pequeño haber sabido así inglés para haber entendido bien la historia porque nada más lo jugaba así pero es que es eso o sea los juegos como tal le puedes entrar por la diversión y la historia pues ya si eres ya más fan y te clavas teorías fanfics y demás cómics pues ya es como otro nivel ¿no? porque creo que hay juegos que sí se permiten eso entrar como en diferentes niveles de fan como el fan de quiero saberlo todo el fan este que nada más viene por la diversión y el fan de que no pues nada más me jugué el 2 el 11 el X y ya pues como más casual yo tengo un claro ejemplo de algo casual o sea Zeus tiene lore tiene lore ¿crees que a mí me importó el lore? me pasé por los huevos no supe la motivación de los personajes no sé por qué el malo era malo no sé por qué el equipo quería esto no tampoco era tan grande la neta yo dije yo a mí me encanta este gameplay todo lo que ustedes están diciendo señores no me importa no y es que además también los los güeyes hablan hasta por los codos yo solamente quiero atrever pokémones yo solamente quiero atrever pokémones es que también pasa mucho como por ejemplo en Smash o bueno yo en Smash o Pokémon Unite que la neta a mí no me importa el lore cuando han querido meterle lore a Smash también han salido unas cosas bien extrañas pero justamente ahí es donde viene lo interesante porque igualmente fue cuando invitaron a gente de Final Fantasy a que hiciera historia en Smash está melancólico está también como romántico pero güey hasta la verga estaba padre yo creo que yo que siempre había querido una aventura en Smash Bros después del 64 y Millie llegar con el de Brawl y que tuviera el Super Special dije wow y pelear contra Ray wow y todo eso sí estaba chido lo volvería a jugar no y es que se asemejaba mucho a nuestros juegos de niño de que tenías tu muñequito de Sonic tenías tu muñequito de Star Wars y se encontraban y te agarraban a besos ese es el atractivo o sea por ejemplo yo me acuerdo las cinemáticas las cinemáticas del Super Space Emissary estaba bien verga o sea había un momento en el que tú ibas como generando como grupitos que se iban juntando yo me acuerdo que había un momento bien vergas en el que estaba Mario que tiene como su grupito que ha estado reuniendo y está Link y los dos cuando se encuentran creen que son malos se tratan de pelear o por ejemplo ¿Dónde pasa? ¿Es en el de Brawl? Super Space Emissary sí o sea hay un escenario porque se supone que lo ponemos dependiendo de decisión que no tomas conscientemente tú puedes salvar a Peach o a Zelda entonces dependiendo a cuál escogiste cuando se jueguen los dos equipos ven a unos patos pero la princesa Zelda tiene su nombre en el título del juego papi no es el caso la princesa Peach y las aventuras de Mario no es Mario Bros y acá es la princesa Zelda o sea nadie va a votar por Peach no nadie o sea nadie quiere a Peach o sea nadie se quiere a ver a Peach es la diosa yo no diría eso porque Bowsett nos demostró un lado muy oscuro del internet pero Bowsett no es canon entonces no eso no mira el fandom ya demostró que se puede unir y hacer las cosas realidad sí todo es posible todo es posible o es otra cosa del canon o sea ahora el multiverso de nivel de posibilidades se abrió pero por ejemplo también en juegos de peleas justo como Smash en realidad nunca ha importado la historia no importa por qué Ryu se está madreando a Sagat Street Fighters sí tiene o sea tiene todo esto de Akuma y de Ryu y de que no claro o sea existe un Lord pero a nadie le importa en los juegos de peleas sí también hay Lord en King of Fighters también pero dependiendo con quién lo acabas tomado no sí no no entendí Tekken sí pero pues también no importa no importa el único el único la única franquicia de peleas es historia muy japonés esa y está muy cabrón de entenderle la única el único juego de franquicia de peleas que se toma en serio su lore y por eso es una mega mamada es Mortal Kombat se lo toma en serio y es una mega mamada porque ahora ya se metieron en un pedo porque se lo toman tan en serio que cada vez que quieren traer un roster con personajes clásicos tienen que quién sabe cuántas veces han metido multiversos es lo que decir ya tuvieron que recurrir al multiverso también sí no es como de en el anterior en el último Mortal Kombat dijeron es que para empezar se vio cagado porque creo que ahorita van en el 11 creo que en el 10 es como de viene la nueva generación entonces tengo mis peleadores viejos que es como ahora tienes a Johnny Cage viejo y su hija Samantha Cage creo que se llama no me acuerdo cómo se llama su hija pero es como tienen las versiones viejas y en el último juego es como fueron las versiones viejas contra las nuevas entonces tienes como a Johnny Cage viejo peleando contra Johnny Cage este joven pero como zombies como poseídos o algo así que eso fue como la forma de cómo se sacaron de la manga el traer personajes muertos sí que era como de oye güey pero ya matamos a Melina pero es Melina zombie supongo y en este tienen que ver un momento en el que están la versión zombie con la versión joven y la versión vieja y es como de y ahora qué hacemos entonces se le han tomado tan en serio que ya es un problema porque ellos ya ni saben cómo resolver el pedo sobre todo porque tiene el pedo de Dragon Ball de escalación porque se supone que la hija de Johnny Cage es tan cabrona que ella tiene como el poder un poder específico para matar dioses y mató a la hermana de una morra que es como la que controla el tiempo y es como de güey no mames qué pedo y luego se acordaron que Liu Kang que es el protagonista entonces Liu Kang regresa y ahora él es una mega mamá ahora él es un dios y ahora Raiden es madre ¿qué demonios? el fe de lobo güey gracias al fe de lobo yo ya traigo la historia la historia de Mortal Kombat en un video no no es que con eso lo empecé y de pronto como que vi el video y el algoritmo dijo ah te mama Mortal Kombat entonces yo yo soy el gurú yo sé todo lo que ha pasado en Mortal Kombat güey y es súper es que está súper cagado porque algo a la misma compañía que es Netherrealm les volvió a pasar con Unjustice que se quieren tomar en serio su lore igual es una mega mamada porque como para empezar yo me acuerdo que en la campaña de Unjustice quieren justificar que volvieron a traer al guasón entonces en una escena a Harley Quinn le avientan como gas del miedo y aparece el guasón ah y es por eso que tenemos en el roster el guasón porque aparece en esta escena no o sea sí pero no tendría por qué salir en la historia ajá porque ya estaba muerto el guasón ahí y es como no tiene sentido porque va a volver a salir y el lore está bien chido o sea la neta sí no 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 fuera de los juegos está chido el lore en los cómics está bien vergas el lore de Unjustice pero dentro del juego luego sí cometen como unas mamadas así como pero pero lo disfruté o bueno es que obviamente pues sí yo creo que el cómic hace mil veces mejor ¿no? nunca he leído el cómic pero la historia del 1 sí del 1 estuvo muy buena estuvo muy muy buena a mí me gustó o sea fue como ah no mames qué pedo y por eso me dolió que la película la cagaran ah sí la película está muy mala la película de animación sí estuvo gacha no la vi solo el inicio estuvo show ni la veas no vale la pena no pero por ejemplo es que en el 2 luego tienen escenas en la historia donde está cagado porque es como de es que salen personajes como por ejemplo hay un vato que es el líder de los Red Lanters ¿cómo se llama? no sé si te acuerdas Mario Carnatus o algo así o es así como morado ¿no? es rojo es muy cabrón y viene con el con el con el gato que también es de los de los Red Lantern Atrocitus creo que sea Atrocitus se llama Atrocitus suena como algo que sale después de una semana de estreñimiento sí pero es de cuenta que aparece ese personaje y ¿sabes cómo cómo lo justifican en la historia? sale Green Lantern y dice en el anterior yo era amarillo pero ahora soy verde entonces ya soy bueno y no voy a caer en la tentación entonces que alguien lo hace amputar y se empieza a volver rojo es el Atrocitus vamos a rompernos la madre tienes tu pelea obligatoria y se va bueno ya me voy y nunca vuelve a la historia y es como de bueno yo creo que me voy a mi universo hermano nos vemos en el modo arcade y ya se va el wey y es como de ¿qué pedo? ¿cómo por qué? ¿qué pasó? bueno sí en las peleas a veces es estúpido sí no luego como parece es que luego también en el canon cuando tienes que entender que por alguna razón Gatubela le ganó Superman y es como de bueno es que ahí sí se maman es que obviamente Harley Quinn nunca le partiría a su madre a Superman no aguantaría no aguantaría el super Superman si se la lleva al sol Harley Quinn está muerta no creo que aguante un putazo así aparte del Superman que no le da miedo matar exactamente y es como de ok pues vamos a apurar esto nada más digan ¿cuál es su lore favorito? Zelda pero ya nos explicaste un poco pues realmente pues no no tengo uno tal vez no tienes una historia pues tal vez tal vez la de Mega Man o sea se me hace interesante como o sea como si en Mega Man X no te quieren decir que es Mega Man pero pues en Mega Man X entonces es más interesante como todo yo creo que sería Mega Man es como que el más porque ahí sí he buscado como la historia como tal es como ah así son las cosas creo que sí o sea tal vez te estoy pasando alguna historia que me haya gustado pero en sí o sea algo así tan grande Mega Man porque sí hay varios juegos hay varios juegos que sí tienen el lore entonces yo diría Mega Man ¿Y el software? ¿Cuál? ¿Y el software no? ¿Y eso? es que es que pero es que ahí nada más está el juego o sea es como G-Software y el juego ya está o Uncharted es como la saga y aquí estamos hablando de que ok sale Mega Man está Mega Man normal Mega Man X está Mega Man 0 o sea hay como diferentes como que todo como que sí claro ahorita el canon de Uncharted o de Gears están en pañales todavía hablando de los clásicos ¿no? pues ya sería Mega Man o sea tal vez tal vez la historia de Crash tal vez o sea también me gusta digo la historia de Crash Bandicoot es coherente porque o sea ya lo hizo coherente porque es 1, 2, 3 y ahí no y con Crash no se anduvieron con mamadas de hacer multiversos no ahí mataron mataron sí o sea fue como está chistoso porque tiene el chiste de ¿en serio? ¿no más lo han derrotado tres veces? sí pensaría que más pensaría que más como ganaron el canon y está chido porque está está coherente o sea está coherente como como todo eso que me que estoy por favor ahora están haciendo Call of Duty sí adiós a la verga todo eso ya valió verga pero aún tengo esperanza de que salga un último juego de Crash ¿quién sabe cómo? Pachinko va a salir no sé ¿Pachinko? Pachinko ¿quién sabe? pero el lore de Crash Bandicoot que digo tampoco es de pensarle mucho solamente hay cómics hay manga de hecho hay un manga en Japón se hizo un manga de Crash Bandicoot entonces para promocionarlo pues sí está interesante también Crash y Mega Man se puede decir que son los lores digo que no que no es mucho de Crash pero pues ahí está wow Javi Javier yo fíjate que sí me cuesta trabajo ahorita tengo como unos que tengo en mi corazón así que como un pedo la verdad es que Assassin's Creed me encantaba el lore me encantaba sí después del 3 sí me perdieron mucho porque como que es la historia de Desmond y fue como el cliffhanger de se liberaron los progenitores yo no me voy a ver qué va a pasar pero sabemos a nunca volver a mencionarlo ¿es en serio? pues es que después es que en los siguientes como que sigue como habiendo un pedo pero como que ya no es tan importante el futuro y se me hace una mamada spoiler noide no mames no mames no pero o sea en general me gustaba mucho ese lore es uno de los que porque fue de las razones por las que volví a jugar videojuegos es como de quiero saber qué pasó en Assassin's Creed y me compré un Xbox 360 ¿y supiste qué pasó en Assassin's Creed? sí, sí, sí la estaba satisfecho me gustaba mucho o sea, estaba chido porque yo me acuerdo que yo veía como videos ahí tantito pero era cuando en YouTube también estaba como la cultura de hacer como muchos video ensayos ni resumirte en nada y yo nomás veía como aquí está el clip de este recuerdo que tienes que desbloquear en Assassin's Creed Revelations y es como que es la memoria de Adán y Eva que era como no mames o sea, era lo que se iban hasta atrás y como que había un lore bien construido de cómo los dioses quedan como una raza de seres superiores a nosotros habían esclavizado a la humanidad desde ahí venían los asesinos se me hacía cool entonces ese fue un lore que siempre estuve muy cercano el Halo también me mamaba el lore se me hacía muy cool era un muy buen lore o sea, me gustaba mucho y igual después del 4 como que ya se volvió raro porque con eso de que te daban cachitos en los del Forward Down to Down y luego el 5 que ya no lo pude jugar entonces pues sí como que como que perdí pero pues la verdad sí me gustaría saber un poco más de hecho ya que tenga una PC decente me gustaría jugar las campañas a ver qué pedo a ser justos Halo tiene una de las uno de los lores más interesantes más cabrones porque pues como dice es de esos lores que tienes que investigar porque muchas cosas no te las dice el juego toda la infancia de MasterCheer no te la dicen de hecho me está gustando también la serie porque te he explicado un poco no es tal cual te lo explica Diana en los libros pero le dijeron que no es canon no importa eso ya se lo cogieron no es canon pero agarra mucho de las historias que sí son o sea si hay mucho que ya me habían platicado y como verlo es como de ah ok o sea sí es como este estilo te vamos a explicar la historia y sí había olvidado todo eso de que a los Spartans los secuestraban de niños y dejaban un clon en las casas de los de las personas yo sí yo sí lo sabía de cosas mayores eso ya ya no voy a ver a Halo de la misma manera no de hecho y eso te lo decían los juegos eso lo tenías que leer en libros o te lo contaran eso no es algo que me enorgullezca no lo voy diciendo todo el mundo oye sabes que ese puesto niño es que le echó justamente y no le salía mejor hacer un chingo de clones y armar un ejército que hacer un drama salían malitos sí o sea lo que pasa es que en el lore de Halo lo que pasa justamente es de que el pedo de Halo que es como es que está muy turbio porque para empezar el origen de los Spartans es que nosotros ya lo vemos como los héroes que salvan al mundo contra el Covenant pero los Spartans fueron hechos para matar humanos que estaban en rebelión porque está la la USC que es como la federación es como esta federación así bien cabrona que todos los planetas que tenían colones que se querían independizar mandaban a los Spartans y los matan de hecho parte interesante en la serie es de que cuando llegan los Spartans o sea la gente está cagada pero por los este el primer episodio ya tengo ya vi tantito entonces ya vi tantito que significa eso porque ya lo vio tantito nomás la puntita y ya que vio el capítulo pero que no lo vio o sea lo vio tantito se quedó dormido Javier no 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 pues que ya me voy a comprar ya voy a obtener mi suscripción porque yo si lo pago culero pero el punto es de que y contra y contra y contraatacó con billetazos si llegué yo también lo pago hago mi internet como todo dice Mario hago mi antivirus pago mi internet me pago mi antivirus pero si o nada justamente es el pedo de los Spartans y es como más profundo de verano mames o sea son unos mierdas en realidad y también me gustaba ver o sea a mi me gustan mucho los niveles del inquisidor el saber de pobres vatos o sea nada más están como cegados por la fe o sea los vatos creen que se van a ir al cielo por lo que van a hacer y están haciendo la mega mamada de la vida entonces el lore el lore estaba muy cool o sea el lore me gustaba mucho sobre todo por ejemplo cuando investigas que son los flood por ejemplo que la razón por la que el lore la razón por la que existen los kalos los kalos exacto todo o sea es que son cosas que eso es para que eso es todo inteligente interesante es que hay muchas cosas que si el juego si te va diciendo pero hay otras que tienes que leer hay otras que tienes que que cuente hay un chingo de novela que ir al canal de fe de lobo no de hecho hay un canal en el canal de poligon en inglés yo la neta si vi en los videos de fe de lobo para saber de halo ah si no tienes videos de halo yo no sabía que tienes bueno no he visto de halo pero muy por encimita muy por encimita porque solamente me prepararon para este juego que iba a salir ah es que justo por ejemplo cel se supone que me quitaron mi game pass por no pagar ya no pude acabar la campaña que atrevido hubieras dejado de disfrutar mi juego ahora quieres que pague otra vez por tu servicio mandanos cosas para jugar a huevo por eso amigos no olviden dejar aquí el comentario de que opinan sobre los spoilers esa fue la pregunta que dejamos para el siguiente show eso es el próximo el próximo los spoilers afectan o no ustedes les gustan si o no pongan algún algún spoiler que les haya gustado o algún spoiler que no les haya gustado y los vamos a leer la próxima así es pero Javi ahora que lo estás viendo quiero saber si tu capítulo el más que vas a odiar es el capítulo 7 porque sé que el capítulo 7 es una porquería es el último pero pero hasta que lo veas ok yo me voy a poner las pilas para ver si me da chance de ver la serie y platicar ya casi ya casi se acaba faltan los episodios los episodios pues David lo renta y ya me pasa la condición pero si el 7 solo no debía existir ese capítulo no debía existir ok mi lore favorito ya que nadie lo preguntó ay creí que yo era Halo, Mario y Mames ya nos están corriendo del set Mario ah si hijo de dios nos vamos a un siguiente episodio tal vez si son no se harta no se harta no se harta dale 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 también también podría ser fácil uno de mi top de franquicia pero en el momento que dejaron aquí Redfield de lado ya me valió verga eso es como sigue saliendo es el único que sigue saliendo pero como que no le dan ese amor el último nivel de recién de los village está bien veras cuando eres Chris ajá spoiler no o sea o sea yo vi a Javi jugar por eso o sea más o menos lo sé pero no no me lo aventado yo entonces como si no lo ha jugado no existe si no lo ha jugado sea el no es canon exacto hasta que no vea cómo entra todo mi muchacho no sé no sé yo creo que también es un canon es un canon que sí lleva una linealidad pero que también los juegos separados funcionan no y las películas también según son canon ahí o sea por eso ah la de Dimension las 3D las 3D sí son buenas las películas de eso es mierda bueno que a mí la Bobovich está hay más o menos písame en la cara este pero este no sé sí o sea lo chido es que también las películas son canon las películas animadas en teoría pues creo que son canon las animadas sí son canon está chido Resident Evil muy bien Mario sí Resident Evil se le salió claro este sí me gustó mucho sí no me acordaba de Resident Evil y yo creo que también Bioshock me impresionó mucho ah ok ok y después también ¿saben qué? todas todas Sonic Adventure Sonic 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 que vaya en carro y en vez de correr con su propia velocidad sí exacto ni lo explican explican porque traía hueva ese día así de fácil oye ¿y por qué jugó porque era pinball güey? güey porque el doctor Edmund creó esta máquina de pinball y le dijo ya sé cómo te vayas chingar güey en un juego de pinball dice en Puyo 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 también es canon la pregunta de Javi si hay que hablar en las de Sonic porque de Sonic al ver tú sale digo Sonic Adventure 2 sale Shadow y luego se muere en Sonic Heroes lo reviven lo hacen robot y en Sonic 2006 te explican qué pedo no es cierto en 2006 no explican un carajo revive o sea no en Sonic Battle Sonic Battle te explican por qué Shadow vive ¿qué? y hay un robot o sea Sonic Robot es Shadow revivido no es que en Sonic Adventure 2 al final Shadow spoiler 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 de Sonic 3 es la película spoiler para los 3 fans bueno los 2 porque Mario es el tercero para los 2 fans de Sonic que quedan en el mundo ¿se lo digo? sí porque lo dices viejo pedorro pero en el final de Sonic Adventure 2 Shadow cae del espacio y todos asumen que muere pero en Sonic Heroes es lo que pasa cuando alguien se cae del espacio en Sonic Heroes controla a Sonic Shadow pero resulta que de pronto encuentran toda esta maquina esta habitación en la nave de Eggman que tiene robots de Shadow ah o sea el Shadow de Sonic Heroes es un robot robot parece ser ajá y entonces en Sonic Battle que es un juego de Game Boy Advance te explican que si Shadow cayó del cielo Eggman lo encontró lo arregló lo arregló es un gran ejemplo de por qué el lore le hace daño a los juegos ve cuántas mamadas para explicar que se cayó o sea simplemente le salió un chichón como a Goku ya no hay pedo es que es un robot pero es porque Eggman lo arregló y luego hizo esto pero en realidad eso no era luego Shadow 2006 te dan la idea de que tal vez si es un robot entonces no es un robot y después ya te dicen no es un robot y te dicen que las aliens estos que vinieron de no sé qué ayudaron al abuelo de Eggman a crear a Shadow wow ajá quieren usar a Shadow para que mate a todos pero Shadow dice no porque tenía metralleta medio bueno entonces mata a los aliens y luego como salva a todo el mundo el gobierno contrata a Shadow y se vuelve un agente especial junto al role para el presidente y trabajan para descubrir una cosa del 2006 y todos son felices y al final en el mundo me mamá me mamá como el año 2006 es clipe o sea nadie más me importaría el 2006 más que al fandom de Sonic acabó acabó con la selección de Felipe Calderón sí o sea aparentemente la elección de Peña Nieto es como el evento Nexus de Sonic de Sonic de Space qué horror qué horror wow eso es guapo más habría sí soy canon soy canon y hay comics pues yo creo que al final del día todos los juegos tienen su cierto nivel de canon depende de nosotros qué tan lejos queremos llegar y qué juegos queremos tener en nuestro corazón para seguir sus lores ¿no? y qué juego queremos o qué historia queremos tener en la cabeza ahí como dato curioso hay mucho dato basura está viendo cuánto lore tiene en su librero se nos había olvidado otro rápido o sea tus recomendaciones no mames no 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 ya ni tu frase Mario por favor que somos en el siguiente esceno show donde tal vez salves espoilemos o no depende de lo que ustedes nos digan en la parte de abajo así queremos ver sus comentarios ahí revienten el botón revientenlo después de Valder nos valen no es cierto después de Valder después de eso Mario fue despedido al día siguiente y contratado al día siguiente porque sabíamos que la demás iba a hacer yo soy recursos humanos yo soy recursos humanos sí es cierto no es cierto que la gente no escompass no es que la gente se puede